Bien, como les comentaba, mi compañera licenciada Yanitza estará abordando la estructura de esta programación didáctica y les recordamos que las consultas van a ser abordadas a través del chat. Si está lista la licenciada Yanitza Palacios, los dejaría con ellos, recordándoles que las consultas van a ser a través del chat y ahí vamos a estar un equipo respondiendo a las consultas oportunas. En el caso de que sean preguntas muy recurrentes, entonces, vamos a mencionar, no se le escucha bien, si quiere repetir la última parte. La capacitación para que sean abordadas, que contamos con 285 participantes. Sí, ahora sí. Gracias, gracias, ingeniera Indira. Les decía que las consultas serán abordadas a través del chat. Está igual del equipo técnico el ingeniero Alan Andrada y la ingeniera Indira Pacheco en el caso que tengan dificultades técnicas y estarán abordando la parte pedagógica. Mi compañero licenciado Luis Espinal, mi persona y la licenciada Yanitza, que será la que abordará el tema principal. Entonces, se los dejo con la licenciada Yanitza Palacios. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, estimados profesores. Un gusto estar con ustedes en esta oportunidad para poder abordar lo que es la programación o guía didáctica de acuerdo a los nuevos lineamientos que tiene la institución. En ese sentido, voy a estar compartiendo con ustedes un poco acerca de esos nuevos componentes o componentes que deben readecuarse para este segundo pack intensivo virtual. Entonces, voy a compartir con ustedes esa plantilla. Los componentes que voy a abordar son los siguientes. Lo que es introducción a la asignatura o espacio de aprendizaje. Generalidades de la asignatura. Metodología o forma de trabajo. Medios de comunicación. Estrategias y criterios de evaluación. Bibliografía y otros. Eso, como primera parte de esta capacitación, explicarles de qué trata cada uno de estos componentes. Y a la vez, esta guía trae como un instructivo, como un ejemplo para que ustedes puedan apoyarse en el momento que estén elaborando su propia guía didáctica para esa asignatura que les ha sido asignada en este segundo pack intensivo. Luego, vamos a abordar como una segunda parte lo que son los insumos para esa estructura mínima del aula virtual y descripción de cada uno de esos componentes. Entonces, estaré con ustedes en este tiempo. Espero pueda ser de utilidad para ustedes estas explicaciones y poderles presentar ahorita lo que es esa guía o programación digital. ¿Me confirman los compañeros si se está viendo ya esa programación? Sí, ya se está viendo. Muy bien. Entonces, esta es la programación o guía didáctica, ¿verdad? Como su título principal del documento. Quiero comenzar compartiendo con ustedes, aunque de hecho, pues, como son profesores, ya ustedes conocen estos términos, estos términos pedagógicos, académicos, sobre esta asignatura. Pues, ¿para qué sirve una programación o una guía didáctica? Esta guía didáctica, más que todo, pues, es un instrumento, se convierte en una herramienta que ayuda al aprendizaje autónomo del estudiante. Entonces, ahí el estudiante en este documento que él va a encontrar facilitado en su aula virtual, él va a poder darse cuenta, va a poder enterarse de qué trata la asignatura, cuáles son las principales actividades que va a desarrollar, cuál es la metodología que el profesor va a utilizar, cuáles van a ser esas estrategias de aprendizaje, los medios de comunicación muy importantes. Sobre todo ahorita, ¿verdad? Que sabemos que tenemos que hacer uso muy, 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 muy reflexionado, muy analizado de qué medios de comunicación se van a utilizar, cuándo se van a realizar esas, esas reuniones, esas reuniones sincrónicas o en tiempo real. Entonces, esta programación o guía didáctica, pues, es de gran ayuda para el estudiante, ¿verdad? Para que él pueda tenerla a su mano, pueda descargarla y pueda darse cuenta de todo lo que va a involucrar, de todo el esfuerzo y de todos los apoyos que él va a tener durante este segundo pack. Entonces, de hecho, pues, se transforma en un gran apoyo también para el profesor, como parte de su planificación didáctica de la asignatura. Aquí, pues, usted va a colocar el nombre de la asignatura, el nombre del espacio de aprendizaje o la asignatura, va aquí de forma de inicio, ¿verdad? Luego, pues, aquí se hizo una tabla de contenido sobre estos aspectos que contiene esta guía o programación didáctica. Incluye una introducción a la asignatura, generalidades de la asignatura, metodología, asesoría o tutoría, las estrategias didácticas, materiales y recursos didácticos, las actividades de aprendizaje, medios de comunicación e interacción. Importante, otras notas, ¿verdad? Estrategias y criterios de evaluación, la bibliografía y finalmente los créditos, que aquí es donde va, pues, el nombre del departamento, de la facultad y el nombre del profesor que diseñó esta programación o guía didáctica. Esto nos permite, pues, de manera más fácil ubicarnos en los elementos que queremos, pues, ver de forma inmediata. Si avanzamos en esta plantilla, vamos a esa primera parte, lo que es la introducción a la asignatura o espacio de aprendizaje. En esta redacción, porque lo que se trata es de que se introduzca la asignatura, se trata de que el profesor, de manera muy amena, muy afectuosa, muy respetuosa, pues, dé la introducción de la asignatura. De qué trata esta asignatura, ¿verdad? Es importante que él sepa, ¿verdad? Cuáles son esas unidades generales, cuáles son esos objetivos generales que se esperan lograr con esta asignatura. Entonces, de forma general, esta introducción trata de explicar a los estudiantes lo que va a estudiar a lo largo de la experiencia del aprendizaje, dando un panorama general de la asignatura y la importancia de esta para su perfil de profesional, ¿verdad? En qué contribuye cálculo uno, en qué contribuye investigación, en qué contribuye estadística para su formación profesional como físico, como matemático, como contador público, en qué contribuye esa asignatura específicamente. Debe de redactarse un poco acerca del concepto o significado de la asignatura para que ellos vayan familiarizándose ya con ese nombre y por qué tiene ese nombre y cuál es la importancia, ¿verdad? Es necesario informarle eso, redactarlo de una forma que él pueda captarlo de forma rápida. Debe hacer énfasis en el aprendizaje o las competencias que va a lograr al término del periodo académico, ¿verdad? Cuáles son esas grandes competencias que él va a poder adquirir en el desarrollo de toda esa asignatura. Esta guía debe ser amigable, empática, motivadora y comprensible. Que sienta el alumno que prácticamente su profesor, al momento de escribir esa introducción, pues estaba como dialogando, estaba como conversándolo con él y le estaba diciendo como quien dice cara a cara, mira, en esta asignatura es muy importante porque te va a ayudar a desarrollar el pensamiento crítico, a obtener destrezas, habilidades en el desarrollo de cálculo. Bueno, ustedes que conocen la asignatura, pues sabrán específicamente qué palabras van a utilizar en la redacción de esta introducción. Entonces, finalmente vamos a hacer un cierre a la introducción para que el estudiante pues sienta como ese ánimo, esa motivación por parte de ustedes de decirle, ¿verdad? Entonces, pues vamos a dar inicio a esta nueva experiencia porque para ellos es una experiencia en dos vías. Es una experiencia porque para ellos posiblemente será una nueva asignatura y también en una nueva modalidad. Entonces, darle un cierre ahí de ánimo y de que comience en la clase. Aquí en esta guía se les proporciona lo que es un ejemplo y ustedes pueden verlo. ¿Cómo inicia? Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo de bienvenida al curso tal. Soy Juan Pérez. Ahí colóquele usted su nombre. Profesor titular del espacio de aprendizaje. Y aquí mismo le puede ya dar el nombre de la asignatura. Nombre titular, ¿verdad? Del profesor titular de este espacio de aprendizaje o asignatura. Dentro de mis funciones, pues ahí ya usted le va a comentar cuáles serán esas funciones como profesor tutor del curso. Y que le va a estar acompañando durante todo ese tiempo. En este espacio donde se concluye, continúa la introducción. Y ahí usted ya va lo que es introduciendo lo que son las unidades, los capítulos, los grandes temas de esta asignatura. Se realizan los preparativos para la presentación de la defensa. En este caso, ¿verdad? Porque se está utilizando un ejemplo de una asignatura de proyecto de investigación aplicada. Entonces, si hay asignaturas que son de esta naturaleza, es oportuno que desde este momento usted le pueda decir, ¿verdad? Que esta asignatura se trabaja con una metodología de proyectos. Aprendizaje basado en proyectos y cómo va a terminar ese trabajo al final del periodo. Pues va a terminar con su tesis, con su investigación. Que va a irse desarrollando a medida se avance en cada unidad. Entonces, desde esta primera introducción, ustedes ya pueden dar a conocer al estudiante a lo que se va a enfrentar en la asignatura. Como ven, aquí ya va animando, motivando. Le motivo a participar con mucho compromiso y entusiasmo en el desarrollo de cada actividad de aprendizaje. Aquí se puede utilizar también una frase célebre. Usted podrá escoger, ¿verdad? Dentro de las que más le gusten, de algún autor, de algún especialista en el área o de la educación. Y darles ese recuerde que el mejor experto también fue un día aprendiz. Entonces, esto pues le da como que va a afianzar la confianza del estudiante. Y se va a sentir también bienvenido a este espacio de aprendizaje. Con un cierre motivador. Entonces, de esto trata esta primera parte. La introducción a la asignatura. A grandes rasgos es dar a conocer a los estudiantes. De qué trata la asignatura. Cuál es su importancia. Cuáles son los grandes temas que tiene. Importante que usted cuide la redacción. Aquí, pues, usted va a ir redactándola ahí en un documento de Word. Ahí mismo en esta plantilla. Para detectar algunos errores, ¿verdad? Si hay un error de coma, de espacio, de poder acentuar de las tildes, ¿verdad? O bien, sí, por errores ortográficos que, pues, nadie lo sabe todo. Como dice esta frase que algún día el experto también fue un día aprendiz. Pues, de repente, a todos nos puede ocurrir que haya un error ortográfico. Entonces, ahí es importante detectarlo y que no se nos vaya a pasar. O puede ser de redacción también, ¿verdad? Que cuando al momento que estamos escribiendo, pues, las ideas vienen a nuestra cabeza. Pero es importante releer para que esto tenga una coherencia. Entonces, esta es la introducción. No debe ser tan grande. Si ustedes se fijan, esta introducción, pues, creo que tiene menos de una cuartilla, ¿verdad? Si ustedes se fijan, tiene uno, dos, dos párrafos grandes y de ahí son líneas las que tiene ya para el cierre. Y, pues, prácticamente esta introducción debe ser con el objetivo de que el estudiante se enfoque, que el estudiante, pues, pueda conocer a primera mano a lo que se va a enfrentar. Y listo. Digamos que ya esta introducción con este ejemplo, pues, le va a servir mucho para que ustedes la adecúen a su propio aprendizaje, a su propio espacio de aprendizaje o asignatura. Continuamos en nuestra guía didáctica. Como segundo componente, tenemos las generalidades de la asignatura o espacio de aprendizaje. ¿Cuáles son esas generalidades de la asignatura? Las vamos a conocer ahorita. Se les presenta, ¿verdad? Como para, a modo de tener bien organizados estos elementos de las generalidades de la asignatura, el siguiente cuadro. Entonces, como ustedes se pueden fijar, aquí tenemos componente y a la par el desarrollo. En el componente estaríamos comenzando con la asignatura o espacio de aprendizaje. En el desarrollo vamos a escribir el código de la asignatura y el nombre de la asignatura únicamente. Luego pasamos a requisitos. Entonces, aquí es importante tener nuestro plan de estudios. Es importante tener el sílabo a mano porque usted está trabajando con lo que ya está, verdad, oficializado. Con ese plan de estudios, con ese sílabo ya oficializado por el departamento y por la institución. Entonces, nos podemos apoyar de esos documentos oficiales, identificar, o si usted ya se lo sabe, cuáles son esos requisitos para la asignatura, si los tiene. Y aquí vamos a escribir también lo que son los códigos y el nombre de la asignatura. Si es una asignatura que no tiene requisitos, entonces le deja a ninguno, ¿verdad? No tiene requisitos. Ahora, hay asignaturas que cuando ya son de la formación profesional, que ya son intermedias o avanzadas, pues no tienen solamente una asignatura de requisitos, sino que tienen dos o tres o cuatro, ¿verdad? Entonces, ahí usted lo va escribiendo, lo va escribiendo, lo va enlistando para que haya una buena estructuración. Continuamos con estas generalidades y serían las unidades valorativas o créditos académicos. Recordemos que estamos avanzando ahorita en el rediseño curricular y eso lleva tiempo. Ustedes mejor que nadie conocen esos procesos o estarán en las comisiones subcurriculares. Entonces, están en un proceso. Todavía muchas asignaturas están con unidades valorativas y es por eso que aquí en la guía, en la guía que se está explicando, dice unidades valorativas o créditos académicos. Porque ya hay asignaturas que ya están trabajando, ya están con los créditos académicos. Entonces, aquí a la par, en desarrollo, usted va a escribir el número de unidades valorativas o los créditos académicos correspondientes a la asignatura. Por eso, es importante que usted tenga a mano lo que es el plan de la asignatura, el sílabo de la asignatura que le proporciona en el departamento académico al que usted corresponde. Entonces, ahí usted puede determinar si es por unidades valorativas o es por créditos académicos. Y si tiene una duda, si le salta una duda en el momento que usted esté escribiendo, pues usted comuníquese con su jefe de departamento o coordinador para que le indique en qué proceso están. Porque si este rediseño está en proceso, entonces continuaría con unidades valorativas, no con créditos, ¿verdad? Como les comenté, es un proceso que lleva su tiempo en el trabajo de ello, ¿verdad? Luego, pues, como parte de estas generalidades, también usted va a incluir lo que son las horas de estudio. Esas horas de estudio que el estudiante debe realizar. Entonces, las puede dividir en diarias o semanales. Entonces, estas son horas de estudio recomendadas para el estudiante. Usted puede hacer un cálculo, ¿verdad? Si es que el alumno necesita estar una o dos horas diarias o si es que necesita estar tres horas semanales, ¿verdad? Usted va a determinar, esto dependerá de la asignatura. Esto depende de la asignatura, del trabajo a desarrollar, de si es una asignatura avanzada o es una asignatura general. Eso dependerá. Continuamos con los objetivos o competencias. Estas son generalidades, generalidades que el estudiante debe de saber. Objetivos o competencias. Aquí debe ir el objetivo, ¿verdad? O la competencia de escritos en el plan oficial. Por eso que les digo que es importante que ustedes tengan que cuenten con ese plan oficial, con ese sílabos de la clase. En caso de que estos objetivos estén en el programa o estén mal redactados, se tendrá que elaborar por el profesor. Entonces, aquí usted tiene la iniciativa. Sabemos que muchos planes de estudios están, pues, ya un poco defasados. Por decirlo, por ser considerada un poco defasados. Entonces, a lo mejor usted puede actualizar en su guía didáctica este objetivo o competencia. En caso de que tenga que redactarlo, entonces recuerde que usted tiene que hacer un objetivo en función de lo que su estudiante va a lograr una vez que finalice esta asignatura. No es en función de lo que usted va a desarrollar o presentar, sino que lo que el estudiante va a realizar, lo que va a desarrollar, qué competencias cognitivas, qué competencias conceptuales e instrumentales, él va a ser capaz de desarrollar una vez que apruebe esta asignatura. Recordemos que este es un instrumento no para su planificación, forma parte de la planificación didáctica, pero es más bien una herramienta, un apoyo para el estudiante, para que él pueda tener todos los elementos que necesita para su aprendizaje autónomo. Aquí se le da algún ejemplo. Como les mencionaba, estos objetivos o habilidades pueden presentarse desde una dimensión cognitiva relacionados con las habilidades, con las destrezas, con las actitudes y los valores que se van a desarrollar a través de la asignatura. Y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo, estábamos con el ejemplo de una asignatura de investigación aplicada. Entonces, el ejemplo es realizar investigación como herramienta de trabajo en su práctica profesional en los diferentes ámbitos educativos, identificando y aplicando los elementos metodológicos de acuerdo a los paradigmas de investigación. Y así tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Aquí nos puede servir mucho lo que es la taxonomía de Bloom. Entonces, si es que a usted le toca redactarlo, ¿verdad? Rehacer este objetivo o esta competencia, entonces puede usted buscar algunos elementos de apoyo, como ser la taxonomía de Bloom, la rueda de la pedagogía. Esto nos ayuda mucho para, pues, poder ubicar esos verbos que nos ayudan, que nos aportan en esos objetivos. Vamos con la siguiente, con el siguiente elemento de las generalidades de la guía didáctica. Entonces, aquí tenemos unidad 1, aquí tenemos unidad 1, aquí tenemos unidad 1, 2, puede ser que hayan unidades o haya asignaturas, ¿verdad? Que son un poquito más, de más contenido o que son más complejas o que tienen más unidades. Entonces, usted sigue agregando unidades y va agregando temas. Puede ser que esta unidad 1 tenga dos temas, pero si va a tener tres temas, cuatro temas, entonces lo sigue agregando y va escribiendo el nombre. Ese nombre de la unidad es como el nombre general, ¿verdad? Como el que se va a ir desprendiendo, tema 1, tema 2. Por lo general, he visto que en las unidades 1 son introducción, introducción a la investigación aplicada, generalidades o conceptos. Ahí depende de la asignatura o puede ser que ya vamos directamente, si es una asignatura ya un poquito más avanzada, pues, a los contenidos ya más exactos, más puros de la asignatura. Esto depende de la asignatura, ¿verdad? Y en sí, estas son las generalidades que tiene la guía didáctica. Para recapitular un poquito, vamos a regresar. Disculpen si los mareo un poquito al mover este documento. Solo para recordarlo, ¿verdad? Ahorita vimos lo que es la introducción y un ejemplo. Estos son los componentes generales, ¿verdad? Y se trabajan o se presentan en este cuadro, lo cual facilita mucho la asignatura, requisitos, unidades valorativas o créditos académicos, horas de estudios recomendadas, los objetivos o las competencias, contenidos. Y estos contenidos, pues, ahorita usted está en esa facilidad de poder llevarlo a la creatividad, de poder actualizar, de poder mejorar, de actualizar estos contenidos y de presentarlos de una forma más amigable. Vamos ahora con otro de los grandes componentes de la guía metodológica. Y es la metodología. ¿En qué consiste esta metodología? Pues, básicamente es la forma de trabajo que usted va a diseñar o cómo la planificó de este nuevo segundo pack, que va a ser intensivo, que es virtual. Entonces, aquí le va a indicar cuál es esa forma de trabajo. Entonces, debe redactarse de tal manera que deje completamente claro al estudiante los parámetros bajo los cuales se llevará a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y el enfoque pedagógico que guiará el proceso formativo durante el curso o periodo académico. Se debe recalcar que este segundo pack es intensivo y virtual. Porque puede ser que, sí, cuando es un periodo, verdad, regular, muchas veces los estudiantes están diciendo que las actividades están como muy seguidas o que están cargados, que tienen otras asignaturas también. Entonces, ahorita ellos, desde esta guía metodológica, desde esta guía didáctica, a través de su metodología, se les debe hacer énfasis que ellos tienen que hacer un gran esfuerzo porque este periodo es intensivo y virtual. Entonces, habrán actividades que van a tener que, no contamos con el tiempo de un periodo normal, entonces, habrán actividades que van a ser con evaluación continua. Y el estudiante, a través del aprendizaje autónomo independiente, él tendrá que hacer su propia agenda. En esta parte se debe comunicar de manera general cómo será el proceso de evaluación. Esto es muy importante. Los procesos de evaluación, cuáles van a ser esas actividades que van a realizar ellos, desde las actividades acumulativas, como las llamamos, y también las actividades ya integrales, como ser los exámenes. Es importante que él conozca, de forma general, cuáles son esas actividades. Y es aquí, en la metodología, que se debe explicar esto. Especifique todos los apartados que considere necesario o le deben quedar claros al estudiante. Entonces, aquí, en la forma de trabajo, es como quien dice aquí, estos son los soportes, estos son los apoyos con los que usted cuenta, y estas son las actividades, los medios de comunicación con los que vamos a trabajar. Igualmente, aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo les va a ayudar mucho a ustedes a poder tener una idea de cómo adecuar su propia programación o guía didáctica. El proceso, aquí estamos, vamos a leer un poquito de este ejemplo. El proceso de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura o espacio de aprendizaje, escribe el nombre de la asignatura, investigación aplicada puede ser, se desarrollará mediante la modalidad virtual. Y aquí, todo, ¿verdad? Porque sabemos que es todo, todas las clases van a estar haciendo uso de lo que es el campus virtual de la UNAR. Las actividades se han diseñado para que cada estudiante construya su propio aprendizaje, siendo el protagonista del mismo, utilizando técnicas interactivas. Entonces, aquí usted mira un ejemplo, un ejemplo bien corto, bien breve. No necesitamos redactar grandes párrafos o dos páginas, los cuales el estudiante sabemos no las va a leer. Entonces, debemos de sintetizar, debemos de asegurarnos que esta guía sea lo más práctica posible. Y aquí usted le va a explicar cuáles son esos soportes con los que él va a contar durante todo el curso. Entonces, esos soportes son los siguientes, que usted pues ya lo ha hecho antes, pero aquí ya los estamos presentando, ya los estamos incluyendo para que el estudiante los tenga a primera mano. Lo que es la asesoría o tutoría que va a estar a cargo de usted. Las estrategias didácticas que guiarán el proceso formativo. Estas serían, bueno, si usted va a trabajar con aprendizaje basado en problemas, o va a trabajar usted con el aprendizaje auténtico, va a utilizar qué estrategia es la que usted va a utilizar. Entonces, de eso se trata. Materiales y recursos didácticos serían todos aquellos recursos que usted va a utilizar, aquellos audios, videos, libros, libros que tendrían que ser en digital, guías, lecturas, todos esos materiales, usted se los va a listar. Como cuarto soporte tenemos las actividades de aprendizaje. En esta guía no es que se van a desarrollar como tal las instrucciones, solamente se van a dar a conocer, se van a listar y se van a describir en qué consisten. Y finalmente serían los medios de comunicación e interacción. Vamos a ver un ejemplo de cómo se desarrollan estos cinco soportes, porque se trata de que usted los escriba, que usted los readecúe. Entonces, este es un ejemplo. Se va a desarrollar esta asignatura 100% en línea. La base de esta modalidad de estudio es el estudio independiente y autónomo por parte del estudiante. Aquí se le va a explicar, aquí usted le va a decir que el estudiante, pues, con los contenidos, con las actividades, con el calendario respectivo, y todos esos materiales que usted le va a proporcionar a través del aula virtual, pues, él va a tener que asumir esa responsabilidad en su propio aprendizaje. El estudiante asume la responsabilidad de autoadministrar sus estrategias de estudio y tiempo de dedicación, ¿verdad? Entonces, siempre con la guía, orientación y acompañamiento del docente-tutor. Es importante recordar eso. Si bien es cierto, ellos van a estar de una forma independiente, sabiendo que se van a conectar cuántas horas a la semana y que van a desarrollar sus trabajos, o que ellos van a decir, bueno, yo me voy a conectar lunes, martes y miércoles para, si las posibilidades se lo permiten, ¿verdad?, para estudiar los contenidos, descargar las actividades y para irlas trabajando. Y ya luego solo voy a entrar para poder hacer entrega de esas actividades al campo virtual. Entonces, aquí él es libre de organizarse en su propia agenda. Es importante, ¿verdad?, que el estudiante en la modalidad virtual se caracteriza por la participación activa en la construcción de su aprendizaje. Y sabemos que esa participación activa parte como de un 50 y 50%. Es el profesor que tiene que estar dinamizando siempre porque de ellos solos no sale la iniciativa. Muchas veces quisiéramos más participación o más preguntas o más que el estudiante estuviera más pendiente del calendario de las actividades o si tiene consulta. Pero muchas veces ahí ocupa el apoyo del profesor. Y, bueno, esto fue un tema que abordamos ayer. Esto logrará con el aprendizaje autodirigido, la colaboración, la orientación del experto, una tutoría adecuada y el uso de medios electrónicos. Este aprendizaje autodirigido consiste en un estudio individual, realización de tareas, análisis de información, la investigación documental y de campo. Entonces, esto va ligado con las actividades que se le van a diseñar, que usted como docente le va a diseñar porque de eso depende, ¿verdad? Si el estudiante no tiene, digamos, actividades o tareas que lo lleven a esa búsqueda de información o un trabajo de campo que puedan realizar ellos ahora utilizando más que todo las fuentes bibliográficas en internet que tenemos a disposición, ¿verdad? Pues él no lograría eso. Por eso es importante tomar en cuenta esas actividades. El aprendizaje colaborativo se caracteriza por una discusión y debate, análisis de información en grupo o uso de técnicas didácticas de aprendizaje, por ejemplo, orientado a proyectos, estudio de casos, basado en problemas, aprendizaje, ¿verdad? Que va a tener un tipo de evaluación diferente. Bueno, eso depende de cómo se le desarrolle esas actividades al estudiante. Sigue, ¿verdad? Indicando aquí de que es importante promover ese autoaprendizaje y la autogestión, teniendo al estudiante la libertad de solicitar interactuar con el profesor. Tanto sincrónica como asincrónicamente. Y aquí usted puede tener la libertad de decir desde el inicio, ya lo vamos a ver más abajo, cuántas, si se van a programar esas reuniones sincrónicas o en tiempo real, indicarle cuántas reuniones y cada cuánto. Entonces, es importante ya dejarlo establecido desde el primer, desde este instrumento de apoyo. La intervención del profesor incluye el desarrollo de contenidos a través de material y recursos colocados en el aula virtual de la asignatura, programación y desarrollo de videoclases, retroalimentaciones y resolución de dudas por varios medios, foros, correo electrónico y sesiones en vivo, y la asesoría pedagógica y académica permanente durante el desarrollo del periodo académico hasta el cierre del mismo. Entonces, cuando usted vaya a trabajar esta guía didáctica, recuerde, ¿verdad?, que usted aquí va a tener que hacer algún trabajo de su propia autoría, ya sean unos videos cortos, audios, alguna guía de ejercicios, presentaciones que posiblemente usted ya tiene y que ha utilizado en periodos anteriores, esas las puede utilizar acá también. Y hacer uso, hacer uso de los medios, de la plataforma y de otros medios que usted considere pertinente. Como 3.1, asesoría o tutoría. Aquí estamos hablando de este primer elemento, de este soporte con el que va a contar el estudiante a lo largo del curso. Entonces, aquí usted va a explicar, no voy a leer todo lo que está aquí porque ustedes van a tener a disposición esta guía. Aquí usted en la asesoría va a explicar que va a tener el apoyo de usted como asesor, como facilitador, como tutor titular de la asignatura. Va a tener ese apoyo, quien le va a acompañar para aclarar dudas, revisarle sus actividades, evaluar su desempeño, apoyarle en alguna dificultad y dándole respuestas a sus inquietudes, ¿verdad? En el foro de consultas académicas, mensajes electrónicos en un plazo no mayor de 48 horas, ¿verdad? Ya se establece aquí un tiempo de 48 horas. En caso, y se deja esta información, este apartadito, que en caso de que su profesor no responda, o en caso de que él no responda, ¿verdad? Como usted está escribiendo aquí su guía, entonces le tendrá que redactar que en caso de que no se le atienda o no le responda en tiempo oportuno, deberá acudir o deberá contactar al jefe de departamento o coordinador de la carrera. Y aquí, entre paréntesis, usted puede incluir el nombre del jefe de departamento o del coordinador y proporcionarles los correos de ello, ¿verdad? Esto en caso de que haya alguna complicación en el momento de la asesoría. Aquí mismo, cuando estamos hablando de la asesoría, aquí es oportuno mencionar cuántas videoconferencias, videotutorías se van a realizar. Si es que va a haber una videoconferencia una vez por semana, cada 15 días, una vez al mes, esto, ¿quién lo decide? Pues es usted como docente, como dueño de su espacio de aprendizaje o asignatura. Usted decide, ¿verdad? De acuerdo a la naturaleza de la asignatura, de acuerdo a si hay trabajos colaborativos, trabajos de proyectos que requieren una explicación más profunda o un acompañamiento más seguido, más de interacción cara a cara con sus estudiantes. Entonces, ahí usted lo va a indicar. Creo que vamos avanzando ya con el 3.2, estrategias didácticas. Esto siempre ya es, siempre es en el componente de metodología, ¿verdad? Que les comentaba, es como decirle a los estudiantes, usted va a contar con estos soportes, que son cinco, y ahorita vamos por el segundo, estrategias didácticas. Entonces, existen estrategias y metodologías pedagógicas que orientan de manera concreta la planeación, desarrollo y evaluación de las actividades de aprendizaje. Entonces, por mencionarles algunas, está el aprendizaje por proyectos, basado en problemas, por indagación, colaborativo, entre otros. Aquí habrá que indicarles si se va a trabajar a través de una de estas estrategias y metodología. Y aquí tenemos un ejemplo. Este espacio de aprendizaje, trabajarás algunas técnicas del aprendizaje basado en investigación a partir de la realización de un proyecto de investigación científica. Entonces, es importante mencionarle, se va a trabajar con esta metodología y la va a desarrollar a través de, a través de qué, a través de qué trabajo, a través de qué proyecto, a través de qué estudio de caso, a través de qué resolución de problema se va a desarrollar esa metodología. Es importante aclararse. Ustedes podrán leer este ejemplo que se le da. Seguidamente, ya estamos con el 3.3. Este es el elemento de materiales y recursos didácticos. Aquí usted va a incluir todos esos materiales y esos recursos con los que el estudiante va a trabajar a lo largo del periodo académico. Entonces, aquí usted puede ir listando, o como usted guste, en un párrafo le va redactando y le va a decir el libro de, el libro de metodología de la investigación tal, de tal persona, y le va a poder indicar dónde lo puede obtener. Es importante indicar que si requiere un libro específico y la forma en que puede obtenerlo. Entonces, aquí, si ustedes van a hacer actividades ligadas a un libro, ¿verdad? Que ustedes, que los estudiantes tienen que leer un capítulo o algo, o tal vez algunas páginas de un capítulo, de un libro. Entonces, es importante indicarle cómo puede adquirirlo, de qué forma puede obtenerlo, y es mejor que sea en digital, ¿verdad? Y recordar que se deben de tomar en cuenta los derechos de autor. Si en ese libro no se permite utilizarlo, entonces usted no corra el riesgo de utilizar un libro que no está permitido. Entonces, acá, este de materiales y recursos didácticos solamente sería listar todos esos materiales, como ser libros, revistas, periódicos, sitios web, presentaciones, y estas presentaciones pueden ser de su propia autoría, o presentaciones que ya están libres para utilizar en internet, de slideshairs, o de Prezi, o otro tipo de presentación. Guías de estudio, documentos electrónicos, entre otros. Avanzamos con las actividades de aprendizaje. Estamos en la parte de metodología. En la guía didáctica vamos a hablar de la metodología, y este, actividades de aprendizaje, se va a presentar, ¿verdad?, listando todas esas actividades de aprendizaje para lograr los objetivos o competencias propuestas. Entonces, usted le va a decir que a continuación se le muestra una lista de algunas actividades que podría utilizar. Aquí se le muestran algunas, pero usted, cuando ya esté trabajando su guía didáctica, pues ya solo va a ir a listar las que realmente se van a trabajar en la asignatura. Entonces, usted puede colocar algunas de estas, conocer foros, a la par va a definir en qué consiste el foro. Posiblemente no todos nuestros estudiantes estén familiarizados, o tal vez sea la primera vez que van a participar en foro, o ya lo conocen. Pero es importante dejarle una descripción breve de qué significa un foro. Entonces, aquí usted le va a escribir, ¿verdad?, que el foro es un espacio interactivo para que ellos puedan compartir y debatir sobre alguna temática en específico de la asignatura. Y que lo que se espera es que ellos, ¿verdad?, puedan potenciar algunas habilidades como el pensamiento crítico, el debate, y posicionarse ante otros compañeros, ¿verdad? Porque el foro de eso se trata, que él participe, que escriba, que dé su punto de vista de acuerdo a algunos parámetros que usted le va a escribir. Luego serían casos prácticos. Defina en qué consisten esos casos prácticos. Ahí es, en esos casos prácticos, usted va a indicarles en qué consiste, para qué le va a servir, y esto de una forma breve. Ensayos, cuadros comparativos, resúmenes analíticos, investigaciones bibliográficas y de campo, pruebas objetivas, mapas conceptuales, y las videototorías, también aquí incluidas dentro de las actividades, ¿verdad? Es importante que se defina en qué consisten. Estas solo son algunos ejemplos de lo que usted puede utilizar, pero ya la asignatura, por su propia naturaleza, tiene algunas actividades, ¿verdad? Que tal vez estas que le digo no se ajusten, pero sí le sirven mucho para tomar en cuenta esa readecuación. ¿Verdad? Entonces aquí se le dice, pues hay otras actividades que usted considere pertinentes, ahí las incluye. Este es otro dato, o otro aspecto muy importante, que si puede ordenar, puede ordenar usted las actividades que van como de inicio, las de desarrollo, y las de cierre, ¿verdad? Y hay otras que si son proyectos, pues desde que iniciamos, ¿verdad? Se va comenzando ese proyecto, está a lo largo del desarrollo del curso, pero puede hacer esa, listar esas actividades por orden de inicio, de desarrollo y de cierre. Avanzamos en el otro elemento de la metodología, el cual es medios de comunicación e interacción. Aquí se le va a dar a conocer al estudiante cuáles son esos medios de comunicación que se van a utilizar a lo largo del curso. Entonces, como por ya de efecto, tenemos lo que son en el campus virtual, medios asincrónicos, en diferido o no en vivo, ¿verdad? Estos son los foros. Estos foros que ayer, pues, abordábamos, foros de consultas académicas, el foro de discusión, el foro de cafetería. Entonces, ya sabemos que el foro de consultas académicas es un espacio en el que los estudiantes van a participar y exponer comentarios, ideas, dudas o inquietudes respecto al desarrollo del curso. En el foro de discusión, ¿verdad? Se le solicita que se vaya a enfocar sobre una temática. Este foro de discusión ya son dentro de los temas, ¿verdad? Opiniones de los compañeros o del tutor. El foro de cafetería, que es un espacio social para que ellos puedan, pues, saludarse, intercambiar opiniones, comentarios personales que ya no son de índole académica, pero sí forman parte de esos medios de comunicación. Lo que es la mensajería de la plataforma, que por defecto todos van a tener ese medio y lo pueden utilizar, ¿verdad? Para establecer una comunicación también por correo electrónico desde el aula virtual. Puede ser, y ahí se le da a explicar, que puede tener esa comunicación con el profesor o con los compañeros. Entonces, aquí se le dan algunos pasos de cómo utilizar esa mensajería de la plataforma para aquellos estudiantes que lo requieran. Número uno, dirigirse a la sección de participantes. Número dos, seleccionar al participante al cual desea enviar el correo, dando un clic sobre el nombre del participante. Le aparecerá la información del usuario en la parte inferior de clic en cuadro enviar mensaje. Entonces, si ustedes se fijan aquí, son como instrucciones no solamente pedagógicas, metodológicas, sino también hasta técnicas que se le puedan dar al estudiante de cómo va a utilizar también los medios de comunicación del campus virtual. Y el correo electrónico, ¿verdad? Si falla el correo del aula, acuda, le está dando la otra alternativa a los servicios del correo tradicional. Entonces, aquí, pues, ellos van a tener que hacer uso de ese correo institucional para poder trasladar lo que es el nombre. Siempre ir a ver a la sección de participantes de su aula virtual, ver el nombre, identificar quién es su asesor, si es a usted que le van a escribir. Entonces, aquí se le indica de cómo lo va a realizar. Entonces, esto como parte de los medios, esto como parte de los medios sincrónicos. Luego, perdón, de los medios asincrónicos. Ya hemos finalizado con estos medios asincrónicos y ahora pasaríamos a definir, a presentarles aquí a los estudiantes cuáles serían esos medios sincrónicos en tiempo real o en vivo que usted va a utilizar. Entonces, ¿para qué serían esos medios sincrónicos? Pues, sería para el desarrollo de videoclases o videotutorías. Aquí usted le va a indicar al estudiante que se realizarán algunos encuentros sincrónicos o en tiempo real para brindar esa asesoría o desarrollar un contenido, realizar videoevaluaciones o reuniones de inicio o cierre del curso. Todo esto depende de cómo está conformada la asignatura. Usted puede indicar que va a ser una videoclase o una videoreunión de inicio para conocerse, presentarse. Usted podría hacer algún tipo de evaluación diagnóstica a través de una videoreunión y ahí le va a indicar cuáles serían esos medios, ¿verdad?, que usted va a utilizar. Aquí, como último punto, que sería importante o como no importante, incluya en este espacio las recomendaciones, orientaciones que garantizarán el buen desarrollo del proceso educativo y que posibilitarán un clima de armonía y respeto. Entonces, aquí ustedes pueden trabajar como algunas reglas básicas de la asignatura o bien pueden trabajar lo que son algunas políticas de la asignatura. Y también aquí se les puede enlazar lo que es cómo ellos van a encontrar información acerca de la fecha de entrega de sus trabajos. Puede enlazar aquí el calendario, remitirlos al calendario y decirles también que tienen derecho a la reposición de una actividad y puede auxiliarse de las normas académicas que están disponibles en el siguiente enlace. Entonces, aquí ellos van a poder revisar a qué tienen derecho para reponer esas actividades. Entonces, esa nota de importante es más que todo eso, darles como las pautas, las políticas, las reglas, con las que esas orientaciones, con las que él va a poder contar. Usted las redacta aquí de forma personal, ¿verdad? Como usted a su estilo y remitirlos al calendario y este apoyo que tenemos de las normas académicas. Vamos con el último elemento de esta metodología, que es la estrategias y criterios de evaluación. Entonces, en este apartado debe mencionar los tipos de evaluación, las estrategias e instrumentos de evaluación que utilizarán el desarrollo de la asignatura. Estos tipos de evaluación pueden ser diagnóstica, evaluación formativa, sumativa, la cual comprende exámenes y pruebas. Las estrategias como autoevaluaciones, co-evaluaciones o evaluación entre pares. Instrumentos, que instrumentos a través de los cuales se van a evaluar esos trabajos serían rubricas, listas de cotejo, encuestas, tablas de especificaciones, entre otros que usted considere necesario y que usted ya viene implementando en su jaula de trabajo. También debe incluir los criterios de evaluación, los cuales hacen referencia a los requisitos que se considerarán para emitir las calificaciones de los estudiantes. Entonces, aquí contamos con estos tres elementos, actividades de aprendizaje, porcentaje y los criterios de evaluación o aspectos a evaluar. Entonces, aquí se le debe de presentar al estudiante no solo las actividades que va a realizar, sino que desde ya, a la par, los porcentajes y los criterios de evaluación. Entonces, él, de primera instancia, él va a conocer las actividades que va a desarrollar, los porcentajes que tiene y esos criterios de evaluación, que va a tener cuidado de cumplir. Y en este cuadro, en este cuadro usted puede escribir esas actividades, esos porcentajes y esos criterios de evaluación. Si se fijan, este cuadro, pues, está relacionado con la forma de trabajo en la parte de las actividades donde se le listaron. Entonces, vamos a tomar en consideración esas actividades que listamos anteriormente y tratar de colocarlas en igual orden, ¿verdad? Si tengo primero foro, pues, foros. Si tengo un estudio de caso, estudio de caso, la investigación. Y así sucesivamente voy a ir completando este cuadro para que el estudiante, pues, sepa qué actividades va a desarrollar, cuáles son los puntos y qué es lo que debe de realizar y lo que no debe realizar para lograr ese porcentaje. Aquí solo se da un ejemplo, pero ustedes, pues, ya lo van a ir trabajando y van a ir agregando filas a modo de completar todas sus actividades. Tenemos otra de ensayos y resúmenes analíticos con un valor de 20% y aquí tiene sus criterios. Debe ser original en la redacción, fuentes consultadas deben ser referenciadas siguiendo las normas APA. Aquí ustedes van a colocar todos esos aspectos que se van a tomar en cuenta para la evaluación. Esto de forma general. No es que aquí va a desarrollar la actividad con sus instrucciones específicas. No. Aquí es de forma general. Y es importante cuando haya un examen, ¿verdad? En línea, un cuestionario o examen en línea, aquí escribir esos criterios que se van a considerar para la evaluación, ¿verdad? Que va a ser a través del campo virtual, en la hora, en la fecha indicada, que podrá reponer de acuerdo a las normas académicas. Aquí usted tiene que dejar todo eso bien claro. Vamos con el componente número 6, que es la bibliografía. Esta bibliografía son todas aquellas referencias bibliográficas o los sitios web, como direcciones electrónicas de bibliotecas virtuales o enlaces que usted, ¿verdad? Haya contemplado, que haya incluido en esta planificación didáctica para su espacio de aprendizaje o asignatura. Entonces, el estudiante va a poder profundizar el estudio de los temas de una forma independiente, ¿verdad? O para contestar alguna actividad, porque si una actividad se liga a uno de estos, de estas bibliografías, es importante que aquí se incluya la bibliografía, la cual debe estar referenciada según las normas APA, ¿verdad? Lo importante, considerar la bibliografía actualizada y que proceda de sitios confiables y libres de derechos de autor. Cuando hablamos de sitios confiables, ¿verdad? Ustedes son conocedores que Wikipedia, monografías, El Rincón del Vago y otras, pues no son confiables y esas ustedes no las van a, no se pueden colocar aquí como una fuente bibliográfica en la que ustedes consultaron, ¿verdad? Puede seccionar este apartado, este de bibliografías en obligatoria y complementaria. Entonces, si una lectura es obligatoria, la va a escribir dentro del título obligatoria. Y si es complementaria, dentro de la complementaria. Y aquí usted puede utilizar viñetitas para dar una mejor organización a su guía didáctica. Y finalmente, pues como todo trabajo que usted desarrolle, debe de llevar los créditos, ¿verdad? Entonces, en este apartado va a créditos. Usted va a escribir la facultad, un centro regional al que pertenece, departamento académico, su nombre y la fecha. Este es un documento de su autoría. Entonces, debe de llevar como tal lo que es su nombre. Bien, esto ha sido la explicación de cada uno de los componentes de la programación didáctica. Como ustedes se fijan, se abordaron de manera general, son amplios. Vimos lo que son las introducciones a la asignatura, las generalidades, la metodología, medios de comunicación, estrategias y criterios de evaluación. Bibliografía y otros. Ahora vamos a proceder a la explicación de los insumos para la estructura del aula virtual y descripción de cada uno de sus componentes. Máster Yanitza, solo si me dejas hacer unas pequeñas aclaraciones que han estado haciendo diferentes consultas. Bien, número uno, para los que no entraron a tiempo, esta es una capacitación pedagógica. La siguiente semana, así como se les está indicando en el chat, se van a realizar las capacitaciones técnicas. Es necesario primero que ustedes puedan desarrollar su guía, probablemente muchos de ustedes ya lo están haciendo, pero básicamente esta capacitación es para que ustedes puedan hacer el tránsito de la programación didáctica que ya han utilizado y muy bien la han diseñado en su fase presencial, puedan hacer la adecuación a virtual. Entonces, si les pedimos comprensión, porque sabemos que tienen muchas consultas de la parte técnica que tal vez no fueron abordadas en el periodo anterior, pero sí están contempladas para la siguiente semana. Entonces, les pedimos que por favor las consultas que estén planteando sean referentes a la programación didáctica que como el nombre lo dice de la capacitación, es esa adecuación o esa reestructuración que cada uno de ustedes va a realizar porque este segundo pack se va a desarrollar de forma intensiva. Número dos, les queremos decir que el formato que la Master Janice ha presentado en forma de PDF ya está en su versión editable en la página de la DIA. Entonces, al final de la capacitación se les puede indicar exactamente dónde pueden encontrar ese PDF y el editable que está en formato de Word. Bien, básicamente queríamos decir eso. Sabemos que con 385 profesores pues no se puede dar una capacitación en el cual cada uno de ustedes esté redactando los elementos que explicaba la Master Janice, pero esta sesión se está grabando para que cada uno de ustedes las pueda ver la cantidad de veces que ustedes lo gusten si así lo estiman conveniente. y les pediríamos muy amablemente y muy respetuosamente que nos presten atención porque si están escribiendo en el chat y están escribiendo consultas que tal vez no están relacionadas, es difícil poder manejar el grupo. Entonces, sí les pedimos respeto, les pedimos comprensión porque el equipo de la dirección está haciendo todo lo posible para que cada uno de ustedes pueda adecuar esta programación didáctica, reitero, es una capacitación pedagógica o una sesión pedagógica para que ustedes puedan adecuar su programación didáctica que muy bien ya lo han hecho de forma presencial. Entonces, sí les pedimos que en el caso que tengan consultas, sean consultas puntuales sobre lo que está abordando en este caso la Master Janice. Entonces, continuamos con ella, muchas gracias por su comprensión y gracias a todos. Sí, Terling, solo para sumar, a los compañeros por favor les pedimos seguir las normas del chat en el caso de seguir con estos mensajes que están fuera de contexto, nos vamos a ver en la obligación de desactivar este medio de comunicación y pues no vamos a atender ninguna consulta. Entonces, nada más aclararles eso, por favor espero valoren el esfuerzo que la universidad está haciendo para todos, sabemos que hay diferentes perfiles, para unos les puede ser útil la capacitación, para otros no tanto, entonces es muy importante tener en cuenta eso, verdad, que aquí hay profesores que sí necesitan la capacitación, otros quizás no y en su momento se les va a hacer llegar la invitación para la parte técnica. Así que, como les menciono, de continuar con esta dinámica estaríamos entonces en la penosa de la primera situación de desactivar este medio porque las normativas pues están establecidas así, verdad, si establecimos nosotros el uso de este espacio en muchas capacitaciones pues no se usa en esta ecuación pues lo estamos utilizando así que es muy importante tomar eso en cuenta. Gracias compañeros y esperamos su comprensión. No te escuchamos, Janine. Muy bien, un poco repetitivo posiblemente, yo sé que ustedes ya conocen, ya desarrollan estos trabajos pues, pero la verdad es que como son nuevos lineamientos institucionales nuestro deber es presentarles y explicarles cuál es esa nueva estructura, verdad, con la que ustedes van a estar trabajando. pues me alegra mucho saber que ustedes ya conocen de esto, vamos a conocer de experiencias y guías didácticas que ustedes van a trabajar de manera muy innovadora. Entonces, realmente mi deseo no es venir a repetir o cansarles de ninguna manera, todos aprendemos y creo que y creo que que al momento que se vayan a sentar a readecuar su programación o guía didáctica es donde se van a encontrar y eso nos sucede mucho, verdad, cómo fue que, cuáles eran las estrategias, dónde las voy a colocar, cómo redactarlas y sé que todos resolvemos de una forma particular, verdad, independiente ese apartado, pero sí, pues vamos a continuar con la agenda que se nos ha instruido y ahorita pues ya prácticamente es mostrarles los insumos que ustedes deben de tener. Ya vimos la guía didáctica, los elementos que contiene y esa estructura y el tipo de redacción que ustedes van a desarrollar. Ustedes van a tener a su disposición esa guía para que la puedan trabajar y ahorita básicamente lo que les voy a mostrar es como esos insumos que ustedes van a tener ya listos porque ya la próxima semana las capacitaciones ya son de índole técnico entonces ustedes ya tienen que tener esa carpeta donde solo vayan copiando y pegando, copiando y trasladando ya a su espacio de aprendizaje virtual. Voy a iniciar verdad porque ahorita ya vimos las generalidades de la asignatura que esas todas ustedes la van a trabajar en esa programación o la guía didáctica y como pues sé que ya la manejan muy bien ya conocieron cómo está estructurada según estos nuevos lineamientos pues solo voy a ir mostrándoles cómo van a ir trabajando ustedes esos insumos espero no tardarme mucho espero no aburrirles y seré lo más práctica posible lo más práctica posible entonces voy a hacer lo que es en una carpeta voy a abrir una carpeta voy a ir trabajando ese calendario de actividades con algunos dos ejemplos incluyendo lo que es el calendario de video clases foro de presentación un ejemplo un foro de consultas técnicas y académicas el foro de cafetería un desarrollo de la unidad desarrollo del tema introducción al tema de recursos y este no lo voy a desarrollar por completo aquí lo que vamos a hacer es mostrarles cómo ustedes pueden ir trabajando su carpeta de insumos que lo van a tener chance de trabajarlo entre jueves viernes y que nosotros vamos a estar a disposición para las consultas que tengan en el momento voy a utilizar lo que es ya una una carpeta de una asignatura que ya está como más avanzada ya está lista entonces si usted se fija esta es la carpeta de la asignatura ustedes pueden colocarle un nombre a la asignatura y dentro de la carpeta ¿verdad? ustedes ir haciendo todos esos insumos incluso incluir una carpeta de anexos para todas aquellas lecturas recursos de contenido que van a utilizar y ahí mismo tenerlos organizados bien ahorita vamos a trabajar lo que es ese calendario de actividades en un documento de Word aparte ¿verdad? lo vamos a trabajar y pues básicamente aquí lo que tenemos es que vamos a hacer un documento vamos a insertar una tabla donde vamos a ir colocando las actividades déjenme compartir porque no estaba haciendo y esto le iba a mencionar que no ha compartido pantalla ahorita les les comparto entonces aquí vamos a trabajar lo que son las actividades este es nuestro calendario los porcentajes de esas actividades y los criterios de evaluación ¿verdad? y en esas actividades pues como ustedes ya tienen su guía didáctica trabajada este calendario va a estar de acuerdo a esas actividades que ustedes fueron ya listando entonces esto les facilita mucho a ustedes para trabajar estos insumos entonces puede ser que sea un foro resolución de guía de ejercicios casos prácticos y aquí ustedes van a ir definiendo lo que son esos porcentajes que van a tener cada una de las actividades los números o los valores que ustedes están viendo aquí no son los que necesariamente ustedes van a colocar esto solamente son algunos ejemplos ¿verdad? ustedes son los que conocen su asignatura y sabrán cómo van a hacer esa distribución de porcentajes y aquí vamos a notar lo que son esos criterios de evaluación criterios de evaluación bueno el foro no se tomará en cuenta las participaciones que digan estoy de acuerdo con el compañero debe debe referenciar las lecturas indicadas debe incluir las referencias o investigación de otras fuentes que realizó puede ser entonces aquí para una mejor organización podemos utilizar viñetitas no es algo del otro mundo y sé que ustedes pues van a dar esa mejor organización a su calendario de actividades y aquí van a escribir lo que es el nombre de la asignatura verdad si quieren pues pueden dar color a su a su cuadro pueden darle su formato personalizarlo de acuerdo a sus a su a su personalidad verdad bueno ya tenemos nuestro primer archivo que sería el lo que es el el calendario y vamos a guardarlo vamos a guardarlo en esa carpeta en una carpeta que vamos a trabajar investigación por ejemplo entonces ya tenemos nuestro primer insumo el cual es el calendario de actividades ese calendario es importante que ya los estudiantes lo tengan ese 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 calendario es general verdad nos hace falta incluir lo que son esas fechas esas fechas para para que ellos pues desde inicio conozcan qué actividades son las que van a realizar nos vamos a ir y vamos a incluir y vamos a incluir lo que es estas estas fechas estas fechas de desarrollo que van a tener las actividades recordando que las primeras dos semanas verdad las clases inician el 29 y que luego tenemos adiciones y cancelaciones es importante que se es importante que se tome en cuenta ese tiempo porque van a tener movimientos estudiantes que cancelan o estudiantes que adicionan entonces no se recomienda eso es una recomendación que se les da de no programar actividades en esas primeras semanas verdad entonces tal vez dejarla hasta el 13 de julio o con ustedes estimen conveniente esa es una recomendación que se les hace el lunes 13 de julio 2020 entonces aquí también se le puede escribir lo que es el tiempo mínimo máximo verdad que esa la plataforma va a estar habilitado entonces habilitado hasta las 23 con 55 m este calendario también debe de incluir lo que son este calendario debe incluir lo que es la la los momentos o video video clases o video tutorías entonces aquí la video clase no sé si ustedes van a asignar un punto o dos puntos o no le van a asignar o es obligatorio asistir aquí se lo deben de indicar a la par colocar la fecha en la que se van a conectar y si es posible verdad si es posible ya el enlace para que ellos se conecten y no tener ningún problema cuando ya estén en el desarrollo entonces vamos a guardar nuevamente esta esta carpeta este documento calendario ya tenemos entonces nuestro calendario tenemos nuestro calendario y seguidamente iríamos a trabajar lo que es el foro de presentación este foro de presentación como ayer se instruía debe de tener lo que es la presentación de suya como tal vamos a hacer otro otro documento y en este documento ustedes van a escribirle foro de foro de presentación ahí usted va a redactar de acuerdo a su estilo esa presentación entonces hola a todos un gusto saludarles sean bienvenidos a esta nueva asignatura soy el profesor titular del curso mi nombre soy ingeniero verdad ingeniero arquitecto o no sé qué ahí usted le va colocando sobre su formación profesional le indica también qué hace cuánto labora también puede compartir sobre algo personal algo sobre usted como persona no solamente mostrarse la parte profesional puede un poquito abrirse y humanizar verdad indicando de que le gusta compartir en familia que le gusta el fútbol esto a esa manera de ejemplo pero usted puede personalizar como le como le digo y luego una vez que ya lo tiene esto es importante verdad ver eso si hay un hay un error ortográfico no sé algunos tenemos más habilidades tecnológicas verdad y rápido no vamos a tener mucho problema pero aquí nos permite detectar cualquier error ortográfico de ortografía entonces ese primer foro de presentación usted también lo va a guardar en esa carpeta que usted ya conformó entonces ya tenemos nuestro calendario ahora sería el foro de presentación usted ya lo tiene redactado ya tiene su foro de presentación ahora iríamos ahora iríamos con el foro de consultas técnicas y académicas entonces si ustedes se fijan les estoy compartiendo cómo hacer esos insumos ya usted tenía su programación didáctica la tiene en su carpeta y ahora está haciendo el calendario y este va a trabajar todos esos foros tenerlos listos ya en su carpeta y va a trabajar ahora lo que es el foro de consultas académicas y le va a titular foro de consultas académicas como ya sabemos este foro es un espacio para que pueda realizar personalizar y bueno aquí usted puede personalizar incluir alguna frase incluir alguna imagen indicándoles que este sería el espacio que va a estar habilitado durante todo el curso para que realice sus consultas académicas verdad que es importante que se haga uso de ello porque muchas veces hay consultas que un alumno la tiene pero no la expresa se la mandó a su correo entonces pero aquí se puede abordar de forma general guardamos este documento en la carpeta que estamos trabajando ya tenemos nuestro calendario ya tenemos nuestro foro de presentación y ahora vamos a guardar el foro de consultas académicas y lo guardamos bien ahora vamos a trabajar lo que es el foro de cafetería muchos este verdad no trabajan este 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 foro tal vez el profesor no está obligado a hacerlo pero usted tiene que redactarlo y tiene que compartirlo en su aula verdad vamos al foro de cafetería es un espacio en el que se les invita aquí usted le va a indicar que es un espacio para que ellos puedan pues un poco salirse del tema académico pueden conocerse intercambiar opiniones relajarse un poco pero siempre tomando en cuenta que no van a utilizar una un lenguaje o no van a escribir o van a compartir cosas de forma inadecuada nos vamos a guardarlo a nuestra carpeta y este sería el foro de consultas académicas perdón de cafetería y ya lo tendríamos guardado bien si ustedes se fijan pues esta es la los insumos que usted necesita para su carpeta para cuando ya vaya a trabajar en su aula virtual solo vaya copiando y pegando luego pues tendría el desarrollo de la unidad un desarrollo de una unidad pues otra vez agregar un documento de word y trabajarla o de repente pues ya tiene avanzado esto el desarrollo de un tema la introducción al tema y algunos recursos que van a a trabajarse verdad entonces eso lo puede tener lo que es en en su carpeta organizado todos estos insumos ya listos para poder utilizar vamos ya avanzando un poco en el tiempo y según agenda pues hemos finalizado con esta parte creo que ha sido de una manera bien amplia explicarles esa nueva guía didáctica o programación didáctica que ustedes van a trabajar de acuerdo a estos lineamientos institucionales incluyendo todos estos elementos pedagógicos que el estudiante debe de tener a mano desde el primer día verdad que él inicia pues ya debe de tener su guía didáctica y organizada en su aula virtual todos estos materiales y estos estos foros de estos foros para que ellos puedan comunicarse para cualquier duda o consulta esto sería todo de mi parte pues continuaríamos con la con la agenda bien muchas gracias Nacer Yanitza por su participación continuando con la agenda tenemos al profesor no sé si me escuchan bien si me confirman Luis o Yanitza si me confirman si se escucha bien si hola terminando con la agenda que se había preparado para el día de hoy tenemos la participación de un profesor que ya ha elaborado un profesor de la UNA que ya tiene experiencia docente y que él ya ha elaborado su planificación didáctica en este nuevo formato entonces damos la participación al profesor si me ayuda Luis es el profesor el licenciado René Amador y si me confirma si puede activar su audio si profesor buenos días se le escucha hay bien entonces muchas gracias por su participación él va a compartir con ustedes el formato que se les acaba de explicar ya elaborado por él es un profesor de la UNA reitero y de antemano muchas gracias por su participación bueno muchas gracias Terlin por la invitación a Luis también yo estuve ingresé desde antes para un poco ver cuál es la temática y quiero decirle a todos pues que en este proceso de transición que estamos todos lógicamente pues que hay un proceso de ajuste no solo para nosotros sino para los estudiantes precisamente ahorita nosotros ya hemos avanzado con las clases hemos tenido que ver ahí pues algunos ajustes que son necesarios hacer tanto en las programaciones como en las fechas de entrega y es importante pues que estemos abiertos a ser flexibles quiero antes de compartir en pantalla les quiero comenzar les quiero comentar que nosotros también estuvimos en las capacitaciones de la nueva programación didáctica tuvimos varios momentos también de uso de la plataforma virtual para lo que es la creación del aula virtual y también pues así como le explicaba la Master Janita pues seguimos ese proceso de crear las carpetas y yo les voy a compartir mejor directamente pues al aula virtual donde tengo todos los documentos subidos sin embargo quiero comentarles que el proceso de creación del aula virtual como lo decían lo explicaban antes es el segundo paso y es mucho más efectivo hacerlo así como lo ha mostrado la Master Janita resulta mucho más fácil menos tiempo que se invierte y bueno pues entonces una de las primeras cosas voy a compartir la pantalla un segundito no sé si me confirma por favor que la pantalla está está puesta ahí está cargando ahora sí se ve ok bueno entonces esta es una esta es una de las clases que yo estoy sirviendo en este segundo periodo académico y yo más que explicarles todo lo que ya se explicó muy bien antes es un poco compartir algunos tips que me sirvieron a mí para hacer este proceso mucho más más fácil esta clase que ustedes ven ahí es la clase de producción agrícola de pequeñas especies que corresponde a la licenciatura en administración de empresas agropecuarias y que corresponde con el sistema de educación de distancia profesor profesor René si puedes activar un momento la cámara porque se escucha interferencia con el audio o no sé si es la recepción también o la salida de su audio ok listo no sé ahorita quiste video no sé si me escucha ahora se escucha bien sí muy bien entonces este es el aula virtual como expliqué antes este fue el segundo paso yo hice todo lo que se explicó antes pero quiero mostrarles acá porque aquí tengo yo pues la programación didáctica voy a comenzar con la programación didáctica simplemente destacando algunos puntos clave en la elaboración de la misma es importante destacar que que yo usé pues el mismo formato que nos proporcionó en la la guía entonces este formato como ya viene con cierta información yo creo que hice fue adecuarlo a las necesidades o a las clases el segundo se está cargando ahí podemos ver ahí está el le puse el nombre se llama producción habitual no se ve la guía no está compartida creo que solo estamos viendo ahorita el campo virtual ok igual creo que pueda revisar no sé si si está usando auricular si puede conectarlo bien a la computadora porque es que hay un problemita como una interferencia ok voy a tratar de quitar mejor el auricular confirma por favor si se escucha mejor ok si se escucha ok no sé si la pantalla está compartida de una vez ahí ¿no? sí ahora sí vemos la guía bueno entonces ven ahí pues la introducción yo simplemente tomé algunas de las cosas que ya se mostraban en el formato que nos dieron en formato Word y por ejemplo ahí empiezo diciendo reciban un correo de salud bienvenida al curso virtual de producción avícola y pequeñas especies hago una presentación clara ahí donde yo soy el titular y les hablo pues de una manera más amigable ¿no? enseñándoles estar acompañando el desarrollo de todas las actividades para hacer del mismo una gran oportunidad de continuar fortaleciendo sus conocimientos entonces yo fui cambiando pues algunos textos según el formato original y en esta parte pues sí empecé a incluir pues lo que corresponde a la clase por ejemplo ahí está el objetivo de la clase a finalizar el curso de producción avícola y pequeñas especies comprenderán la importancia ¿no? de la producción avícola y se explica pues en detalle lo que es la clase y algunas también seguir la recomendación pues por ejemplo ahí puse una cita el genio se hace con un 1% de talento y un 99% de trabajo luego pues de eso pues empecé a llenar este cuadro que corresponde pues a la temática que ya todos nosotros conocemos y donde se muestra pues la clase los requisitos de la clase los objetivos los objetivos de la clase ahí están nosotros lo que hemos hecho acá prácticamente es adaptar toda la información que tenemos en nuestras planificaciones normales que lo hacemos de manera presencial pues adaptarlo simplemente a este nuevo formato y simplemente ir llenando espacios una de las principales partes que yo desarrollé por aparte es parte de las unidades temáticas que como ya sabemos cada asignatura pues tiene pues unidades y ustedes ya las conocen todos las conocemos en nuestra área de especialización y básicamente pues se trata de colocarlas todas ahí resumidas sin entrar en detalle yo por ejemplo puse las 10 unidades temáticas que incluye la asignatura sin entrar en detalle de los temas específicos porque eso los desarrollo en otro documento aparte de eso pues ahí igual esta parte que está acá es la parte genérica que yo solo la tomé de la programación que ya nos dieron simplemente fue diciendo algunas modificaciones leves de manera tal que se sienta que la guía está personalizada porque resulta que todos vamos a usar esta guía entonces tenemos que personalizarla para la clase por ejemplo ahí le puse los contenidos de este espacio de aprendizaje serán desarrollados a través de lecturas comprensivas poros de discusión elaboración de infografías cuadros comparativos guías prácticas resúmenes analíticos estudios de casos videos explicativos y bueno pues según lo que cada quien crea que es lo conveniente acorde a la naturaleza de la clase y seguimos igual ahí está la asesoría yo simplemente agregué mis datos personales donde les voy por ejemplo mi correo mi teléfono el horario de consulta si quieren hacer un Skype en mi caso un Zoom o a través del campo virtual y aquí una parte importante es porque como estamos trabajando ahora 100% en línea a veces algún estudiante puede sentir que nosotros no le estamos dando la atención y nos sugirieron pues que colocaron por ejemplo si ellos creen que el maestro no les resuelve pues poner al coordinador de la carrera ahí el correo y que ellos tengan acceso a poder pues hacer cualquier reporte del maestro si eso no si fuera el caso luego en esta parte de estrategias didácticas que ya igual repito yo solo tomé lo que ya nos dieron lo fui adaptando y bueno pues no hice pues la gran la gran cantidad de cambios es importante mencionar que que muchas de las cosas que por ejemplo acá en actividades de aprendizaje yo lo adapté acorde a las actividades que yo creo que creía que eran convenientes para la clase entonces por ejemplo les explico les explico en esta parte que es un foro de discusión porque vamos a tener foros de discusión se los explico de una manera muy general porque lo que sí es cierto en la experiencia que hemos visto que el estudiante normalmente tiende a no leer esta programación didáctica aun cuando está ahí ellos no la leen y uno se da cuenta porque empiezan a preguntarle cosas de la programación que ahí están entonces yo prefiero no hacer tanto énfasis en detalles acá y si no esos detalles mejor hacerlos en la programación de la unidad entonces por ejemplo ahí les explico que es un resumen analítico les doy una definición les explico que es por ejemplo una infografía en forma general porque todas esas actividades vamos a hacerlas entonces les explico por ejemplo que cada actividad les voy explicando para que ellos comprendan de qué trata cada caso también igual no son cosas que ellos ya las saben pero es importante que las coloquemos para dejar plasmadas pues como parte de las por ejemplo yo acostumbro a hacer video exposiciones ellos hacen videos expositivos que los envían los preparan online y los suben a la plataforma hay un proyecto de investigación en qué va a consistir ese proyecto y así cada uno también por ejemplo los cuestionarios que vamos a tener que son las pruebas online que hacemos o sea los exámenes parciales les explico que van a ser pues en el campo virtual también incluido video tutorías que en mi caso las hacemos a través de Zoom en la cual nosotros tenemos tutorías cada 15 días y ahí vamos a despejar vamos a explicar muchos conceptos desarrollamos parte de la temática según veamos pues como se ha ido desarrollando todas las actividades que han sido asignadas previamente y poder hacer la aclaración de dudas conceptos cómo hacer las tareas y demás ahí hay medios de comunicación esto ya todos lo explicaron ellos no traen detalles pero simplemente pues se trata de que ustedes tomen como ejemplo el formato que ya está lo adapten y bueno pues en realidad el proceso de hacer esto es bastante sencillo ahí están los criterios de evaluación yo pongo una evaluación diagnóstica una evaluación formativa una evaluación sumativa y de esa manera pues la parte digamos crucial en donde uno trabaja más es en esta parte esta parte donde se muestra un poco las actividades de aprendizaje que vamos a hacer cuál es el porcentaje que le vamos a dar y los criterios de evaluación de cualquier manera también aquí los tengo explicado de manera muy general porque cuando yo subo este foro a la plataforma yo lo hago mucho más específico dependiendo del tema porque si van a haber varios foros por ejemplo no vale la pena llenar tanta información acá solo les indico cosas bien generales que son comunes a todos los foros por ejemplo acá les pido que hagan intervenciones en forma clara precisa que sean concisos que la participación deba tener mínimo 250 300 palabras que en cada parte la primera participación porque van a ser dos argumente con información o con investigación su postura respecto al tema indicado y la segunda pues que ellos refuten o argumenten la postura de otro compañero y ahí se les explica por ejemplo nos hacen hablar de participaciones que hagan copy paste de internet que no hagan participaciones seguidas etcétera entonces en esta parte pues se trata de incluir todas las actividades que esto va a hacer si va a ser tres, cuatro yo costumbro hacer bastante evaluación continua esas son varias actividades por ejemplo este curso tiene alrededor de 20 actividades durante todo el periodo y así pues por ejemplo que es un resumen analítico algunas información que les damos de que tenga buena reacción en la ortografía el tipo de espaciado ¿por qué? porque suelen surgir muchas dudas en el camino entonces ellos pueden venir acá y ahí encuentran todas las normas y de manera pues así que ellos no se atrasen en hacer alguna actividad si el maestro no le puede responder antes de las 48 horas y ahí está descrito todo las infografías valen 12 y medio y así pues se va avanzando vemos cada una de las actividades estas actividades este cuadro de actividades yo no lo hice directamente acá yo primero hice como lo hizo la Master de Anixa lo hice aparte y trabajé primero debo ser honesto antes de hacer la programación didáctica que les estoy mostrando primero desarrollé el cronograma de actividades me resultó más fácil hacer el cronograma de actividades primero y hacer la lista de actividades que se iban a incluir en la clase el porcentaje la fecha de entrega que se voy a mostrar luego y luego después que tuve toda esa información empecé a llenar esta parte estos cuadros en mi planificación vea que muchas cosas pues toda esta información que está acá también es mismo insumo que yo solo le doy copy paste para el aula virtual con algunas nada más con algunos detalles que van cambiando dependiendo de cada tema porque hay algunas actividades que son dos de la misma o pueden haber tres de la misma entonces simplemente se copian las generalidades se llevan al aula virtual y ahí se le hacen los ajustes que correspondan de acuerdo pues a la temática y se incluye pues toda la bibliografía que se va a utilizar yo se las pongo en formato APA también acá y la información pues complementaria tenemos dos normalmente aquí manejamos información bibliográfica y algunas complementarias entonces en síntesis lo que les quiero comentar acá pues nosotros ya con base en la en la información que tenemos en las predicaciones presenciales entonces lo que hacemos simplemente es hacer un ajuste a esta programación que yo la veo bastante amigable tiene mucha información ya que es fácil luego poderla adaptar de acuerdo a la naturaleza de nuestra clase y una de las partes pues que yo considero que lleva más tiempo es no sé si me confirman si sigue viendo la pantalla de ahora no vemos la pantalla ahorita voy a abrir la pantalla voy a regresar al aula virtual ahora sí me confirma por favor Luis sí bueno aquí tengo por ejemplo lo que es el cronograma de actividades este cronograma de actividades para mí es la parte medular de la de la programación y es el insumo para hacer la programación didáctica y es el insumo para hacer cada uno del detalle de cada unidad entonces por ejemplo aquí voy a abrir me confirma si se se carga por favor seguimos viendo la la pantalla de su aula virtual bueno también como ahora igual no sale todavía el cronograma no ok bueno igual como todos pues nos ha trompado un proceso de aprender también el zoom nosotros tampoco somos expertos pero hacemos lo posible este bueno ahí está me confirma Luis cuando esté por favor sí ahora sí entonces este cronograma yo lo hice también con base en el formato que nos nos dio la die y yo lo desarrollé de la siguiente manera yo hice cinco columnas y aquí está yo tengo las unidades tengo los temas que comprende cada unidad las actividades de aprendizaje para esa temática el porcentaje y la fecha de entrega de cada una de las actividades y por ejemplo si ustedes se fijan como yo mencioné en la programación didáctica que tenía 10 unidades entonces en este cuadro tengo 10 unidades solo voy a leer una para ejemplo por ejemplo la primera unidad que es una unidad introductoria que se llama introducción a la producción avícola entonces esta unidad como yo ya tengo esto hecho desde las clases presenciales simplemente pues estoy adaptando esto a algunas prácticamente las actividades que ellos van a hacer porque normalmente no estamos todo el tiempo dando clases o conferencias magistrales entonces por ejemplo el tema 1 que habla sobre una breve reseña histórica de la avicultura entonces como es introductorio entonces yo les pido que en forma individual van a hacer un resumen analítico sobre el desarrollo de la avicultura en honduras y el mundo y les pongo la fecha que van a entregar ahora donde yo les detallo cómo va a ser este resumen analítico eso lo hago en el tercer documento que estamos trabajando ese documento es el programa de cada unidad entonces con base en esto si se fijan ahí pues están todas las actividades yo las tengo por cada unidad hasta desarrollar las 10 unidades y ven cada una están las diferentes actividades algunas son grupales otras son individuales y eso dependerá de las características de cada clase y de cómo el maestro quiera estructurarla entonces aquí está desarrollado de esa manera y el detalle de cada actividad como les explico se los voy a explicar en el otro en el otro documento pero en esta misma programación me permitió a mí estructurar toda la clase aquí está toda la clase vean las 10 unidades y tenemos 18 actividades de aprendizaje que los estudiantes van a hacer durante todo el periodo entonces de esa manera ya una vez desarrollado esto procedemos a hacer el programa la programación de unidad pero en esta parte también yo por ejemplo incluí una programación de los exámenes que vamos a tener por ejemplo les puse acá hice una variación y le pongo las unidades que vamos a evaluar por ejemplo la unidad 1 y 2 vamos a tener una actividad que es la el realizar un cuestionario online de manera individual que tiene un valor de 10% y que lo vamos a hacer el primer examen el 7 de junio esta clase corresponde al domingo pasado y ahí les pongo la hora de 9 y media a 10 de la mañana y así pues los 3 exámenes y en este caso una actividad que es una exposición que van a hacer a través de Zoom que con eso se evalúa la unidad 6 y ahí está la fecha y horario vean acá pues que luego hice un calendario de videotutorías una de las grandes problemáticas que hay es que aunque los estudiantes se matricularon para llevar clases en línea muchos de ellos tienen ciertos problemas de conectividad entonces uno les puede exigir que estén conectados por ejemplo todas las 4 horas de clase de una semana entonces yo tengo lo que hice fue hacer un calendario de videotutorías en donde yo algunas las tengo con carácter obligatorio y otras con carácter opcional entonces por ejemplo esta primera que tuvimos que la desarrollamos el 24 de mayo les puse una bienvenida introducción al espacio pedagógico que es obligatoria y vamos a desarrollar algunos aspectos relevantes de la unidad 1 y que va a durar una hora y media entonces ven ahí el horario de 8 a 12 porque es la primera tutoría donde uno presenta con los estudiantes uno los conoce empieza un poco a explicar la clase como sea todo esto que les estoy explicando ahorita también se los expliqué a los estudiantes así de la misma manera entonces la ponemos de manera obligatoria y así las subsidentes por ejemplo la siguiente tutoría que era esta que pasó el 7 de junio yo les ofrecí una asesoría académica porque ellos previo al 24 de mayo por ejemplo tuvieron asignaciones en la semana previa entonces hay actividades que hay que entregarlas nunca le pongo entregarlas hasta que nos hemos conocido entonces les doy fecha posterior como la recomendación que daba la master y aquí vemos pues que hay una asesoría académica y de retroalimentaciones de las unidades 1 y 2 porque ese precisamente ese día ellos tenían examen entonces lo hacemos de manera opcional de esa manera nos estamos obligando a que estén conectados pero el que quiera y sienta que necesita más retroalimentación pues entonces se le da en ese momento y así pues cada una de las actividades y siempre pues abajo les indico que les dejo abierto si alguien más cree necesario una reunión más por algún tema que sea un poco más complejo entonces pues queda sujeto o abierto a que se puedan hacer otras y además de esas calendarios de tutorías en Zoom yo incluyo también lo que es el calendario de los cuestionarios les repito acá por ejemplo el cuestionario 1 que es de la unidad 1 y 2 aunque antes se los dije les estoy explicando acá que el horario para el examen es de 9 y 30 a 10 y 30 o sea que el examen va a estar habilitado nada más una hora pero que solo disponen 30 minutos para desarrollarlo pueden entrar a las 9 y media pueden entrar a las 10 pero al final solo tienen 30 minutos y todo esto pues es lo que incluye el cronograma entonces en síntesis este cronograma lo que nos permite es visualizar contextualizar todo el periodo académico ya bien organizado y la parte donde nosotros tenemos que ser más creativos es en el tipo de actividades que pueden hacer hay un montón de actividades por ejemplo este que tengo acá de idea número 3 que dice video exposición sobre la anatomía y fisiología de la gallina en donde los estudiantes hacían un powerpoint y lo grababan como video con audio la retroalimentación fue muy positiva a ellos les gustó mucho porque investigaron resumieron hicieron un video una nueva experiencia aprendieron a hacer videos y los videos una vez se evaluaron fueron de muy buena calidad a pesar de ser la primera vez que en mi caso yo lo hacía tengo los foros de discusión y así por las diferentes actividades que ya eso es dependiendo pues de cómo cada profesor lo quiera hacer y buscando de toda manera que el aprendizaje sea significativo porque recordemos que muchas de las cosas que a veces las explicamos de manera presencial ahora ellos tienen que ser a través de un aprendizaje autónomo entonces cada una de estas unidades que ustedes ven aquí entonces el siguiente paso fue entonces poder hacer lo que es la programación de cada unidad entonces en mi caso particular cada unidad la que ustedes ven ahí yo lo que hice fue hacer una por unidad entonces al final voy a tener 10 documentos y cada uno de esos documentos que se los voy a mostrar ahora entonces si se fijan acá bueno ya la explicó la antes es la licenciada Yanixa en el aula virtual pero vemos acá que yo lo tengo acá desarrollado el aula virtual en contenidos entonces está contenido unidad 1 ahí está la unidad 2 y la unidad 3 perdón ahí está el examen que hicimos este domingo pasado y la unidad 3 que es para la siguiente parcial entonces dentro de cada unidad por ejemplo si yo entro acá a este a este link entonces se me despliega el siguiente documento en donde si ustedes se fijan yo les explico esta información que está explicada en el aula virtual acá yo la saqué de la programación que tengo en la unidad pero antes de explicarles eso del aula virtual entonces yo les digo a los estudiantes que vamos a les explico de qué trata perdón voy a regresar les explico ahí está la introducción les digo que vamos a tratar tres temas ahí están los tres temas y le hago una breve reseña de lo que trata cada tema es importante destacar que al estudiante no le gusta ver mucha información y encontré por ejemplo que toda esta información que está acá que también está en la programación de unidad se repetitiva entonces en las siguientes unidades lo fui eliminando porque el estudiante se abruma cuando ve tanta información acá y dice bueno tanto que tengo que hacer y entonces pero bueno no lo he cambiado y lo hice nada más con propósitos pedagógicos para que no lo quite entonces aquí en esta parte donde yo digo actividades de aprendizaje yo les digo buenas tardes estudiantes en el archivo unidad 1 introducción a la producción avícola planificación encontrar el detalle de las actividades de aprendizaje a desarrollar léalo y luego de que hayas leído pues entonces vamos a desarrollar cada una de las actividades entonces este documento que está acá que estoy señalando que dice introducción a la producción avícola este es el tercer documento repito el primero está la programación didáctica que es la parte general lo que es el cronograma que es la parte medular donde tenemos estipulado toda la asignatura en unidades temáticas con sus respectivas actividades de aprendizaje porcentajes y fechas de entrega entonces después de que hice eso entonces me dediqué a hacer cada unidad una por una entonces voy a abrir el documento permítanse los comparto entonces esta unidad se desprende del cronograma que hice antes yo leí igual usé el mismo formato que me dio la idea no me dice complicar me parece muy apropiado y ahí se produjo arriba producción avícola de pequeñas especies ahí está el nombre del docente entonces estamos con la unidad 1 que ya venimos viendo antes entonces hago una corta introducción entonces le vamos hola estimados alumnos y alumnas estamos listos para iniciar con la primera unidad del espacio de aprendizaje estaremos conociendo entonces ahí explico el tema de que un detalle de lo que incluye la unidad le pongo los objetivos de esa unidad que esos ya los tenemos también entonces simplemente los copiamos ahí y ahí le explico cuáles son los objetivos que perseguimos con esta unidad ahí están los tres contenidos que los ale del cronograma ahí están tema 1 tema 2 y tema 3 entonces este este detalle que hice en la plataforma lo debía haber hecho mejor acá porque como les repito cuando el estudiante de la plataforma se abruma entonces ahora lo estoy desarrollando acá o a veces lo estoy excluyendo para no evitar tanta información y esta es la parte en el caso de cada unidad aquí tengo por ejemplo las actividades de aprendizaje entonces les digo a los estudiantes para el desarrollo de la presente unidad es necesario que haga una lectura compresiva del material bibliográfico específicamente los apartados o capítulos correspondientes a los contenidos arriba descritos en adición a lo anterior deben ver los videos provistos y consultar otro material que consideren pertinente en otras fuentes disponibles una vez completadas las lecturas y videos asignados en el aula virtual deben desarrollar las siguientes actividades que son estas mismas tres actividades que me las estoy trayendo del cronograma entonces la actividad uno les explico elaborar un análisis resumido de los materiales provistos sobre el tema les vuelvo a explicar otra vez porque normalmente los estudiantes se van a lo específico y no leen lo general entonces este como es el específico les explico bueno ahí está el resumen es individual quiero que destaquen los elementos esenciales en ese tema vamos a elaborar una infografía les digo la infografía les explico de nuevo de qué trata esto mismo que está acá me lo llevé a la programación didáctica por eso es importante hacer una carpeta como le explicaba la ministra de Anixa donde entregamos toda esta información y eso lo vamos copy y pegar ahí les doy por ejemplo que para esa actividad pueden usar un programa de referencia que es para hacer infografías ahí les doy el link y la actividad 3 voy a hacer una video exposición les explico cómo la tienen que hacer en forma general porque en este cuadro que sigue aquí les explico en detalle y aquí se hay que hacer bien explícito porque si no resulta que el estudiante le va a estar preguntando todos los días y es complicado y ha pasado por ejemplo aquí está el resumen analítico yo les explico acá les repito como en la general tengo varios resúmenes analíticos aquí les digo que este en particular vale 2.5% y les explico que el entregable es un resumen analítico sobre el desarrollo de la agricultura en Honduras y el mundo y les doy unas preguntas orientadoras digo que puede decir digan qué agricultura qué forma de explotación hay alguna reseña de cómo los conceptos han evolucionado la agricultura a nivel nacional datos estadísticos y les explico los criterios de evaluación mínimo dos páginas máximo de tres se incluye la portada y les explico cómo quiero que lo hagan yo particularmente soy muy estricto en la parte de la redacción de la ortografía porque debemos promover también ese tipo de competencias en los estudiantes y les digo bueno que el documento lo tienen que subir en pdf y la razón de subirlos en pdf es que me facilita mucho a mí la corrección de los documentos en línea en la plataforma sin necesidad de descargarlo a mi computadora entonces si me lo suben en Word yo no lo puedo revisar tengo que descargarlo a mi computadora entonces hay una herramienta en la plataforma que uno lo revisa en línea les hace comentarios y ellos pueden verlos después inmediatamente entonces yo les pido que el documento les digo el nombre que lo suban y les digo resumen analítico sobre desarrollo de la agricultura en Honduras también les doy el nombre exacto les indico que si no lo suben con el nombre no se lo voy a corregir para qué pero ya es una cuestión particular mía para que ellos se acostumbren pues también a hacer ordenados a hacer instrucciones y así cada una de las actividades como ustedes pueden ver ahí está la infografía vale 2.5 también les doy preguntas orientadoras para que los estudiantes sepan cómo guiar el tema porque no están con nosotros ahí entonces es bueno que les digamos qué temas pueden abordar en esa infografía para ser un poco más específico y ahí les explico todos los detalles también entonces vemos ahí las tres actividades que tenemos para esa unidad están explicadas ahí les digo por ejemplo para la video exposición una breve descripción de los temas que están ahí cómo deben ser las presentaciones que sean de manera profesional entonces les explico todos los detalles para que a veces no salgan pues con algunas presentaciones que a veces no son profesionales y de temprano creo yo que el estudiante hay que someterlo a que haga las cosas bien profesionales desde un principio porque así cuando llegan al final pues ya ellos tienen las competencias bien desarrolladas y ahí les explico igual les explico por ejemplo que una de las cosas bien importantes en lo que es las clases en línea es que los estudiantes tienden a copiar mucho y hacer copy-paste de internet entonces yo por ejemplo les digo que si hacen copia les digo que tienen 50% de penalidad si encuentro que alguien ha copiado parcialmente o cero si lo ha copiado todo y si entregan tarde las tareas 25% menos pero esto igual siempre hay que tener cierto grado de flexibilidad tomando en cuenta los temas de conectividad que pueden haber pero cuando el estudiante avisa pues uno pues tiene que hacer flexibilidad entonces les pongo acá también cuáles son todos los recursos didácticos ahí les pongo por ejemplo que videos están disponibles para que los vean y les pongo el link y le pongo la bibliografía particular para esta unidad que pueden utilizar para desarrollar la temática para las lecturas comprensivas que van a hacer y para las tres actividades de aprendizaje entonces yo les doy en este caso específicamente me agarro toda la bibliografía que tengo que he hecho en el documento de toda la clase y le voy copiando nada más en donde ellos pueden encontrar la información recordemos que tenemos que ser muy bien específicos dar todas las instrucciones aquí por ejemplo les digo que hay algunos artículos digitales en la web que pueden visitar les doy los url para que yo y toda esta información toda esta información está también disponible en la aula virtual pero muchas veces los estudiantes no tienen la accesibilidad para estar ni el dinero para estar comprando datos para entrar a la aula virtual entonces les sugiero que una primera vez que entren bajan todos estos documentos y los tienen pues ya en sus dispositivos móviles o en sus computadoras y ya para ellos pues ya saben de que si estamos en la unidad 1 pues entonces se van a este documento y en este documento van a encontrar todos los detalles relacionados a esta unidad entonces cada unidad tiene un documento de estos mismos voy a regresar ahora al aula virtual y vemos pues acá entonces se me confirman si se ve todavía si la vemos en la aula virtual entonces vean en el que hice entonces después de que hice todo eso entonces todos los tres documentos yo me vine a hacer copy paste al aula virtual y resultó un trabajo que lo hice en menos de una hora en la aula virtual ¿por qué? porque ya tenía todo desarrollado entonces vean acá aquí está introducción a la producción avícola esta información que ustedes ven ahí esa información yo la saqué del documento anterior ahí está el detalle y aquí les explico la actividad de aprendizaje aquí está en el documento que acabamos de ver ¿cómo? la cajita los tres ¿se me escucha? ¿me arruinó esto? ¿hola? ¿lo escuchamos? sí me decía que estaba silenciado bueno entonces aquí tengo los tres links para las tres actividades entonces aquí mismo ya voy a entrar ahí en cada y les pongo los videos aquí están los videos que ya les expliqué antes en la unidad aquí están los links que les dije también en el documento anterior todo se saca de la programación ahí están los dos videos y aquí están toda la bibliografía subida a la plataforma de lo que ellos también les indico que allá están para que solo la bajen y después en este caso ustedes ven que dice resumen tema uno resumen tema dos estos se los agregué adicional después de que tuvimos la clase cuando tuvimos la videotutoria yo utilicé dos powerpoint para explicarles la temática entonces después les compartí un pdf con el resumen para que ellos también lo tengan como material de estudio y también aquí mismo están los url para lo que es hacer infografía una herramienta para hacer audiovisuales una herramienta para hacer audiovisuales también y todos los trabajos en equipo por ejemplo yo les pongo una hoja de evaluación de trabajo en equipo para que ellos se co-evalúen entre ellos y poder hacer una ponderación entre el trabajo que ha hecho cada estudiante en relación a todo el resto del equipo entonces acá ven ustedes pues que después que ya hice todo esto llené esto luego pues en cada unidad siempre yo le pido a los estudiantes para les digo a los estudiantes lo primero que tienen que hacer es descargar este documento que estoy señalando la entronificación paso número dos después de que han leído eso váyanse a lo que es los links de cada actividad ¿por qué? porque particularmente también aquí en cada uno de estos links yo voy a hacer clic ahí entonces en ese link seguimos siendo también repetitivo pero igual es mejor hacerlo así yo les copio acá en este espacio pueden subir la asignación correspondiente a la actividad de aprendizaje número uno que trata sobre qué sobre el resumido analítico la fecha límite es el 26 hasta la 23.55 el archivo debe ser subido en pdf etiquetado con el nombre tal y y ahí ven ustedes que los estudiantes ya subieron las tareas entonces ¿por qué les pido a los estudiantes que entren acá? porque aquí ellos pueden ver la rúbrica de cómo se va a evaluar porque todo está evaluado con rúbrica de esta manera lo hacemos más más fácil también para nosotros las rúbricas están en online o sea que yo empiezo a leer los documentos y yo aquí mismo empiezo a calificar según el puntaje que yo le he dado a cada uno de los criterios de evaluación entonces ellos leen ahí y de esa manera pues ellos ya saben a qué bajo qué criterio se les va a calificar y de esa manera pues ellos ya empiezan a trabajar y es más fácil pues para ello entonces en cada cada link pues tiene las explicaciones y repito las explicaciones que encuentran en cada uno simplemente es tratar de copiarlas de los tres documentos que ya hemos hecho antes no sé si con eso se volvió una pregunta pues no sé pero este ahí están los tres documentos luego de eso pues de que yo hice todo eso como les explico yo me vine acá por ejemplo si ustedes se fijan acá yo tengo le pongo fotografías trato de hacerlo más amigable y atractivo para el estudiante les doy la bienvenida esto yo solo lo copié de la programación didáctica general vean yo les digo bienvenidos al curso les explico de qué va a tratar la clase cuál es el objetivo y luego pues tenemos ahí lo que son los foros de presentación tuve la por ejemplo la experiencia ahorita de que los estudiantes nadie entraba al foro de presentación y es una de las cosas con las que nos vamos a enfrentar los estudiantes no les gusta entrar al foro de presentación no les gusta entrar al foro de consulta ni al foro de cafetería ¿por qué? porque ellos prefieren todo esto dáselo preguntando al maestro por whatsapp entonces yo cuando miré que no entraban y yo quería conocer de qué cuál es el background que traían ellos para conocer y dar mejor enfoque a la clase tuve que ponerle acá 1% extra y ahí todos entraron entonces vemos acá el foro de presentación yo me presenté también ahí les dije bienvenidos al foro de presentación este espacio de presentar si se fijan yo también estoy usando mucho de la información que nos dio la DIE aquí no es de complicarse mucho y simplemente les digo a los animos que participen y exploren al máximo esta nueva modalidad de educación reciban cordial saludo acto seguido yo me presenté ahí les expliqué mi nombre es tal soy ingeniero agrónomo tal y les expliqué pues un poco mi experiencia y al igual que ustedes fui estudiante de la carrera de administración de empresas y espero que el curso sea muy productivo y es un gusto poder ser su tutor y ahí pues vemos los estudiantes empezaron a presentarse y vean que si funciona al final cuando posible uno por ciento los estudiantes empezaron a presentarse y se logró pues al final pero si tenemos que hacer hincapié que tenemos que estarlos motivando continuamente porque el estudiante incluso empieza a preguntar cosas por whatsapp o por correo que ya están acá entonces tenemos un poco que motivarlos a que entren a este medio porque además de eso es muy importante recalcar que este todo los lo que queda documentado acá en el campo virtual para nosotros es una digamos es una evidencia de todo el trabajo que hemos estado haciendo el foro de consultas técnicas ahí está el foro de cafetería es uno de los que menos funciona pero igual este es un proceso de aprendizaje los estudiantes tenemos que irlo poco a poco yo me presenté ahí y los estudiantes miren empiezan a hablar de que la situación esté estresante esperemos que vaya a la normalidad que tenemos con caída y los estudiantes sí participan pero no se acuesta un poquito y entonces siempre hay que estar haciendo recordatorios vía grupos de chat académicos que creamos en whatsapp miren ya hay actividades entren porque si no los estudiantes pues como no están acostumbrados al proceso entonces cuesta un poco más en el caso particular de nosotros que estamos en el sistema de educación a distancia ya hemos tenido un poco más de experiencia porque trabajamos a mi presencial muchas de las actividades que hacemos asincrónicamente las hacemos a través de la hemos venido haciendo a través de la plataforma entonces la migración a la totalidad la virtualidad pues no es un poco más sencillo sin embargo ha sido un proceso el DIE el CED nos ha venido capacitando en usar la plataforma y la verdad que la única manera de poder aprender no son tanto las capacitaciones que sí son muy importantes porque nos dan los puntos de partida pero es importante que nosotros nos pongamos a hacerlo por nuestra cuenta y uno va aprendiendo en el camino aquí la ventaja de tener la laboratoria es que tenemos todos nosotros bien controladas por ejemplo uno ve acá tenemos calificaciones y todo esto incluso hay que estar explicando al estudiante el primer día de la clase tuve que explicárselo acá por ejemplo como ya hemos hecho varias actividades ustedes se fijan acá ahí están un poco las está cargando ahí están todas las actividades que ya han hecho que incluso ya fueron calificadas esto porque no me carga la lista de usuario pero ven ustedes ahí que ahí están las actividades los estudiantes pueden ir viendo cuáles son los puntajes que han ido obteniendo en todas las actividades y uno les hace toda la retroalimentación en cada uno de ellas quisiera no me pone el formato por alguna razón entonces al final pues nosotros llevamos acá todo el control de las actividades de los exámenes y al final pues cuando querramos nosotros solo ver ver los estudiantes también lo pueden hacer pueden ver de qué manera ellos han ido avanzando en las clases ven los acumulativos que llevan y de esa manera pueden ir viendo el progreso el progreso que van teniendo en la clase entonces ahí vemos por ejemplo hay un ejemplo voy a poner un ejemplo de un estudiante por ejemplo este estudiante le dijimos una y ahí por ejemplo ellos pueden ir viendo perdón ellos pueden ir viendo el resumen por ejemplo la estudiante de la actividad 1 sacó 1.7 ahí están los comentarios que uno les va haciendo aquí hay una tarea grupal se les dan los comentarios y todo yo lo hago calificado directamente con las rubricas acá y los documentos que se van calificando que se pueden calificar con una herramienta que está aquí que se llama por ejemplo uno entra acá el estudiante puede ir a ver que fue el detalle de los comentarios que yo le hice por ejemplo yo me voy aquí a ver calificar las entregas y bueno por ejemplo aquí voy a ver el caso de un estudiante bueno está un poco aquí está vamos a agarrar este estudiante que vimos antes también y aquí por ejemplo ahí está el documento que ella subió con el formato que se le pidió el nombre y aquí está la rubrica entonces aquí ya está calificado pero para mí lo que ha resultado más práctico es por ejemplo que al leer y subir el documento acá en PDF yo evito bajar este documento que está acá yo no lo bajo simplemente me voy acá a lanzar editor de PDF entonces me va a cargar el documento en línea y yo no tengo que bajarlo a mi computadora así me lo carga no me lo ha cargado entonces ahí está ahí está cargando el documento entonces yo el documento de este estudiante lo revisé en línea y ahí está entonces uno lo va viendo acá le va avanzando las páginas y no le pone los comentarios le corrige por ejemplo yo le puse que ella en programa de ortografía por ejemplo y particularmente pues este es un buen trabajo pues ahí está es importante que hay que ponerle un poco de énfasis después le puse por ejemplo la bibliografía está incompleta y el formato APA también indagarse al procedimiento de cómo hacerlo porque ella le di una bibliografía para eso entonces es una manera muy fácil de hacerlo luego que le corrijo acá yo me pongo acá y le doy mis comentarios y el resumen se puede mejorar ver mi archivo un pdf y empiezo a calificar aquí en la rúbrica y ya automáticamente le tira la nota con base en esta rúbrica que ellos ya sabían cómo era que se iba a evaluar entonces de esa manera pues hemos ido pues nosotros también adaptándonos a esta nueva modalidad que como repito es una modalidad que nos ha permitido nos ha representado hacer diferentes ajustes pero creo que lo importante al final del día es cómo nosotros adaptamos toda lo que ya nuestra asignatura lo que ya tenemos planificado a este nuevo sistema porque es importante seguir las programaciones que nos han dado porque yo igual cuando vi dije bueno pues esto representa un gran trabajo porque tengo que cambiar de un sistema de planificación a otro pero al final el resultado pues fue más positivo porque tenemos todo bien organizado yo tengo organizado todo en carpetas por clases por bibliografía una carpeta de planificación una carpeta de calificaciones una carpeta de todo de todo lo que responde a la clase lo tengo de manera digital de manera de manera tal de que yo pues el trabajo me resulta más fácil y es importante también destacar que implica también para nosotros como docentes un poco más de trabajo esto el hacer las clases de manera online muchas cosas de las que se pueden decir en la presencialidad hay que ponerlas en escrito porque no podemos decirse porque no podemos estar tampoco conectados el 100% del tiempo con estudiantes a través de una videotutoría porque sabemos que hay muchos estudiantes que tienen ciertas limitaciones para conectarse por temas económicos por temas de cobertura entonces también hay que ser un poco flexibles y tratar nosotros también sin perder la calidad de lo que es la clase ni de todas las actividades que ellos hacen tener cierto grado de flexibilidad por ejemplo yo tenía un estudiante que no la puedo subir porque no me carga entonces pero me ha dicho en ese momento que la tiene entonces mándenmela por correo y luego la sube pero mándenmela antes de manera que tal que yo sé que la hizo y que no es una excusa que no la hizo porque no quiso entonces es importante que que también que nosotros estemos en ese proceso de motivación porque el estudiante hay momentos que le dice que es demasiado que es abrumador entonces por ejemplo una de las cosas que yo hice yo no tengo si no tengo su vida todo yo tengo los cuadros acá eso los estudiantes no lo pueden ver los estudiantes lo único que pueden ver son estos primeros cuatro cuadros ¿por qué? porque ellos sienten que cuando miran tanta cosa también algunos hasta se pueden retirar de la clase entonces tratar de simplificar ser muy explícitos en lo que queremos comunicarles de manera tal de que el estudiante tenga todo claro y siempre van a haber consulta y de hecho la hay para poder pues irlo guiando en este proceso que es sabemos un proceso de aprendizaje autónomo es constructivista y los estudiantes tienen que trabajar solos y poco a poco ellos se van acomodando y yo lo he podido ver en la primera semana fue complicada los estudiantes están como perdidos pero ya a partir de la siguiente semana ya uno empieza a ver que empieza a fluir y los estudiantes se empiezan a acostumbrar al sistema tanto ellos como nosotros tenemos que acostumbrarnos entonces esa ha sido mi experiencia quería compartirles y bueno pues estamos a la orden Luis bien muchas gracias ingeniero René Amador por su participación creo que ha sido muy provechoso que usted como docente de la universidad haya compartido con los profesores que nos acompañan el día de hoy su experiencia particularmente lo están felicitando muchos de los profesores que están conectados el día de hoy igual el equipo de la DIA lo felicita y fue por su trabajo que lo tomamos a consideración para que usted les explicara y compartiera su experiencia tienen una consulta que varios docentes la han realizado y es la voy a leer esta pregunta va para el ingeniero y es ¿cuánto tiempo le llevó preparar lo que usted está explicando? lo de la guía didáctica y reiteradamente se hizo esa consulta que si usted ya utilizaba la plataforma o el campo virtual antes de que iniciara toda esta de la pandemia creo que no lo mencioné creo que si me permite creo que no lo mencioné el ingeniero René Amador es parte de profesores de la UNA específicamente en el sistema de educación a distancia entonces por eso él mencionaba que en este periodo porque el sistema de educación a distancia continuó con los tres periodos como estaba calendarizado entonces ahorita le dejo la palabra al ingeniero René bueno muchas gracias por los comentarios sí definitivamente de las tres actividades que están ahí la que me representó más tiempo es el cronograma porque nosotros estábamos también acostumbrados a un sistema diferente de planificación entonces el poder poner escoger qué actividad es más apropiada cuál va con cuál tema según la virtualidad yo quizás en hacerle cronograma me demoré unas así trabajando en periodos intermitentes unas cuatro o seis unas seis horas más o menos en hacerlo porque yo ya tenía todas mis unidades lo que me demoró más fue identificar qué actividades que antes eran de manera presencial tengo que hacerlas ahora en 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 la forma virtual el hacer la programación didáctica la general no me demoró después de hecho el cronograma y bien pulido el cronograma como ustedes se lo mostré ahí o sea me refiero bien pulido en el sentido bien organizado con las fechas identificar las fechas puestas para que no se crucen con otras clases que eso llevan recuerden que nosotros en el sistema de distancia ellos llevan dos clases cada quince días entonces y todos los estudiantes trabajan entonces hay que buscar la manera de hacer las clases entonces me costó más un poco el cronograma y dentro del cronograma escoger las actividades más pertinentes una vez hecho el cronograma hacer la programación didáctica no me demoró más de una hora ¿por qué? porque yo solo iba agarrando toda la información que tenía en la cronograma en cuanto a la calendarización el tipo de actividades se las iba poniendo de manera general yo no iba entrando en detalle agarraba copy pegar copy pegar y eso me demoré dos horas ahora cada uno de los documentos para cada unidad lógicamente pues que nosotros como tenemos que ponerlo en este formato y antes no lo hacíamos así entonces por ejemplo yo lo que hice fue avanzar con unas cuatro unidades primero pero igual del cronograma a la unidad y de la programación didáctica general a la unidad copiando y pegando y simplemente haciendo los ajustes en cuanto a cada tema porque cada tema es diferente cada tema tiene una actividad diferente y entonces yo lo que hice fue ir haciendo esa ese ese copy paste pero copy paste de un documento que como explicaba antes la master de anexa yo hice una carpeta de todas las cosas que yo creía que eran generales para todo entonces después yo me iba a esa carpeta yo no la hice por documento yo hice todo por ejemplo hice todos los foros hice todos los la parte personalizada para cada para cada documento la hice en un solo documento lo fui etiquetando ahí foro introducción a la programación en que es un foro en que cuáles más son los criterios de la versión del foro y después me fui copy paste pero todo siempre con el mismo formato y eso pues me hizo mucho más fácil el trabajo ya el hacer cada unidad pues como la estamos adaptando entonces incluso yo tengo ahí 10 unidades de las cuales yo tengo listas 4 bajo ese formato pero he ido trabajando en el camino en desarrollar las otras entonces yo lo que les sugiero es hagan primero el cronograma hagan la programación didáctica y por lo menos hagan sus primeras dos unidades temáticas o como las tienen organizadas para las primeras dos o tres semanas entonces ustedes en el camino vamos adaptándolas porque ya las tenemos simplemente de adaptarlas a ese nuevo formato y bueno pues eso resulta más fácil respecto a la segunda pregunta yo por ejemplo cuando entré al sistema yo nunca había recibido ninguna capacitación yo empecé simplemente porque teníamos por necesidad lo hicimos porque en el caso del centro regional que me tocó dar las primeras clases a veces están en huelgas se tomaba el edificio entonces siempre yo empecé a usar la herramienta de a poco yo empecé a nivel básico también lo que pasa es que en el camino uno va aprendiendo va descubriendo las nuevas cosas y todas las cosas nuevas que descubren que tienen la plataforma créanme que todas son para hacer más fácil el trabajo yo por ejemplo antes hacía las rúbricas las imprimía las calificaba hasta metía los datos y ahora ya descubrí pues que aparte después de las capacitaciones que hemos recibido que hemos recibido varias iguales las están haciendo ustedes ahora entonces hemos venido aprendiendo y vemos que el trabajo usando el campo virtual el trabajo ahora es una obligación porque estamos en esta situación pero nos hace el trabajo mucho más fácil todo yo lo tengo todo en la plataforma lo único que podría pasar es que la plataforma se borre y ahí tengo todo entonces hay bueno que haciendo también sus respaldos pero ahí yo tengo todo los documentos del estudiante corregidos la rúbrica una cosa por ejemplo que descubrí hace poco que yo me ponía a hacer cada link para subir cada actividad y resulta que para cada link nuevo yo empezaba a escribir y encontré por ejemplo no hace mucho y usted solo le da un link que ya tiene le da a duplicar y ya usted le va haciendo sus modificaciones entonces al final el conocer el campo virtual es sencillo lo que pasa es que hay que ponerse un poquito a como que dice indagar a descubrir ahorita yo tengo varias cosas que todavía tengo problemas pero que poco a poco uno los va desarrollando y todo aquí lo importante es tener la actitud positiva si uno se cierra que no porque yo no puedo y que resulta de que yo porque tengo que dar la clase online y que porque tengo que cambiar mi sistema entonces es autobloquearse uno lo importante es ser positivo estar abierto igual el que no se adapta al final se queda atrás entonces nos ha tocado adaptarnos y ha sido pues una experiencia de aprendizaje ha sido positiva y yo creo que nunca nunca siempre hay algo que se aprende nuevo yo he participado en muchas capacitaciones que yo digo ¿para qué voy a entrar? si yo ya lo vi y he entrado y he encontrado mínimo una cosa que yo aprendí que lo he podido aplicar en las clases bien muchas gracias ingeniero por su participación creo que ha sido muy valiosa motivadora para los profesores que que nos están acompañando el día de hoy igual siguen felicitándolo entonces usted va a poder leer los comentarios positivos hacia su explicación y sobre todo la experiencia que usted nos estaba comentando el día de hoy vamos a pasar gracias gracias a todos y también cualquier cosa pues estoy a la orden en lo que yo pueda apoyarles a todos los compañeros yo creo que es importante que hagamos un trabajo de equipo porque al final trabajando en equipo se trabaja mejor muchas gracias y buen día bien muy oportuno todo lo que usted nos ha compartido el día de hoy vamos a pasar al momento de preguntas muchas de las preguntas que ustedes estaban manifestando cuando se estaba dando la capacitación ya las tenemos identificadas entonces le vamos a pedir a la maestra Yanitza a ver si nos ayuda con la sección de preguntas y respuestas bien estamos listos voy a leer la pregunta yo y usted la respuesta bien la primera pregunta que habían planteado los profesores eran ¿cómo se podría hacer si la clase está basada en proyectos? como lo mencionó que las clases basadas en proyectos ya que se maneja que las clases prácticas y de proyectos no se deben abrir me imagino que está diciendo que las clases para este segundo periodo intensivo y usted lo mencionaba como parte de una metodología me imagino que están hablando sobre las clases o las asignaturas que son más prácticas que teóricas considero pero creo que si ahí dentro de la guía didáctica una de las metodologías o estrategias que se menciona es esa verdad la de la de basada en proyectos pueden utilizar esta esta estrategia pero no es un proyecto en el que él tenga que involucrarse a algo práctico en sí sino más que todo orientada a una búsqueda o de información en diferentes medios que ya están disponibles en la red entonces sería como una investigación bibliográfica sería un trabajo en el que él no le implique tener que movilizarse o tener que estar realizando algo que le lleve a algo más práctico sino como algo de investigación bibliográfica y que pueda hacer uso de recursos disponibles en la web muy bien la siguiente pregunta es ya con el contenido del cuadro el que se estaba explicando en la guía didáctica queda hacerlo por objetivos o competencias eso como les mencionaba y igualmente en este instrumento de la guía didáctica se les indica que todo esto depende del plan de la de la asignatura del sílabo de todo lo que ya está oficializado si el el plan de estudios y el sílabo de la clase está por competencia pues lo va a utilizar en ese en ese formato pero si está por objetivos va a trabajarlo por objetivos muchas gracias la siguiente pregunta es en los contenidos escribiremos las unidades con sus temas puede realizarse solo por temas para realizar posteriormente una evaluación continua cuando hablamos de los contenidos ahí este pues ustedes vieron en esta presentación que hizo el profesor entonces ahí estaba solamente por unidades verdad dentro de las unidades ustedes pueden colocar los temas lo ideal sería que fueran esas unidades estructuradas porque si ustedes se fijan en la estructura de como tal del aula virtual va por unidades entonces lo ideal sería que estuvieran estructuradas en unidades y ya luego ustedes pues vayan definiendo esos temas esto lo considero por pertinente porque les da la pauta de cómo van a ir trabajando su espacio de aprendizaje virtual entonces ya van a ir ustedes solo tomando de referencia esa guía didáctica y habilitando ya esas etiquetas de unidad 1 y con sus respectivos recursos de contenido verdad unidad 2 unidad 3 para poder agruparlos en esa forma bien los contenidos pueden ser presentados necesariamente por unidades o pueden ir incluidos por parciales también puede ahí es depende como lo trabaje de verdad muchos profesores lo manejan por primer parcial segundo parcial tercer parcial y también pues está está pues usted puede utilizar esa nomenclatura de su clase las clases que ya están virtualizadas las debemos planificar de la manera que se nos está enseñando el día de hoy para las clases virtualizadas pues hay una gran ventaja porque ustedes ya no van a tener que hacer todo este diseño ya prácticamente es ir a su docencia virtual lo que tendrían que hacer sería actualizar ese foro de presentación actualizar ese foro de académicas y el foro de cafetería es decir ir a crear un nuevo tema donde ustedes inician estos foros ya prácticamente la propuesta formativa de la asignatura está lista solo para que se pueda ya brindar y actualizar ese calendario de de actividades que ya está en esa versión para solo editar entonces no tienen que hacer más nada estas clases ya están listas bien esta creo que sea claro pero la voy a leer igual dice me parece muy buena esta guía conceptual pero los docentes que no han trabajado en internet y aún los que ya tenemos experiencia necesitamos la parte técnica de Moodle y la plataforma virtual y da una serie de ejemplos igual esta ya se les indicó que las siguientes semanas se estará abordando el componente técnico y como lo mencionaba el ingeniero René es necesario primero tener los insumos las carpetas su serie de de foros ya las instrucciones redactadas para posteriormente subirlos a su espacio virtual así es y es es que por es por eso que estas capacitaciones se han se han dividido aunque lo pedagógico y lo técnico van de la mano verdad pero creo que lo primero es tener todos esos insumos tener esa planificación didáctica para ya luego solo ir trabajando en su espacio virtual dentro del campus bien ¿cuál es su recomendación en relación a la reposición o recuperación? bueno en relación a la reposición porque así lo establece las normas en el final del periodo si la evaluación fue continua y por tópicos bueno ya en en las normas académicas se establece que la estudiante tiene derecho a reponer la la actividad que no logró realizar y la nota más baja verdad entonces ahí en ese caso usted tiene que hacer ese análisis y ese seguimiento del estudiante verdad del aprovechamiento que él ha tenido y pues usted evalúa cuál cuál sería si solamente será ese examen que va a tener derecho a reponer porque a veces ellos quieren que se les abran todas las actividades y eso no es posible entonces creo que ahí va un análisis y un seguimiento por parte del asesor y guiándose con la normativa que ya establece la institución bien estas guías didácticas deben ser por asignatura y laboratorio individuales o una sola guía tiene que ser una en una sola guía porque la asignatura el laboratorio no es como si en una parte independiente pero es forma parte de la asignatura entonces debe de ir ahí también indicado cómo se va a desarrollar en qué fechas en qué medios todo eso se tiene que dejar explicado en la forma en la metodología de la guía didáctica porque para que ellos no vean de una forma aislada el laboratorio sino que forma parte de la asignatura y en el caso que el laboratorio lo esté dando un instructor creo que sí es necesario que quede dentro de la metodología que se va a estar abordando por un instructor de laboratorio y qué porcentaje corresponde al 100% normalmente es 80-20 y cada unidad lo creo que ya lo tiene definido pero sí es necesario que se indique así es y es importante que se deje ahí en la guía didáctica verdad para que pues no se vea esa como división entre el laboratorio y la asignatura independientemente de que sea otro instructor el que lo va a impartir tenía entendido dice que si fuese aprendizaje por competencias no debe de ir en infinitivo y me imagino que se refiere a si la programación didáctica va a ser por competencias o por objetivos e igual ya se explicó que esto depende del plan de estudios ya está definido en el plan de estudios entonces tienen que hacer uso de la documentación que están ya legal como tal del mismo plan de estudio y tiene toda la razón cuando va el ejemplo que está ahí en la guía es por objetivos pero si está ya el documento oficial por competencias entonces usted va a redactar o va a tomar esas competencias en la forma en que está redactado verdad construirá responderá desarrollará de esa forma de esa forma como se redacta y dice cuántas reuniones en tiempo real porque es una de las sugerencias que se han dado se recomienda un mínimo o un máximo por experiencia el periodo pasado hay estudiantes que solicitan reuniones recurrentes y otros argumentan problemas con acceso a internet cómo crear un balance sí bueno ahí en ese caso pues también depende de la asignatura de la complejidad de la asignatura de la naturaleza de las actividades si usted necesita reforzar porque puede ser que usted diga bueno esto yo lo establezco como ya tres videoconferencias no es que es así verdad por eso igual en el documento no se quiso dejar como un número cerrado a cinco o a tres o a diez videoconferencias porque esto depende de la asignatura y depende de esa planificación de la guía didáctica que ustedes realicen si es una asignatura que requiere un trabajo más de seguimiento más de explicación cercana así en tiempo real con los estudiantes o cuando están haciendo un trabajo colaborativo entonces ahí amerita un acompañamiento sincrónico o en tiempo real mucho más que otras clases verdad o para el desarrollo de ciertos ejercicios prácticos tal vez usted necesita hacer alguna demostración pero en sí en el mismo documento como tal ustedes lo van a poder leer más detenidamente verán que no se les ha dejado como un ni un mínimo ni un máximo porque esto depende ya de la asignatura depende también del contexto un profesor se puede presentar con casos de que tenga estudiantes que viven en zonas rurales o que por el aislamiento no pueden salir a poder tener una recarga para conectarse o no tienen conexión en tales días entonces se tienen que tomar en cuenta todos estos factores y es por eso que no se ha dejado así como un número como establecido o un máximo porque ya dependerá de cada caso de la asignatura y está bien si una clase es práctica si usted necesita desarrollar una guía de ejercicio y explicárselas a ellos antes de que trabajen entonces es válido que usted programe y que ya lo deje establecido en la guía didáctica y si ellos tienen verdad si ellos manifiestan que están en disposición y pueden hacer o que necesitan un momento de sincrónico en acompañamiento de ustedes pues se puede realizar pero siempre y cuando tomando en consideración la naturaleza de la asignatura y el contexto de los estudiantes hacen la consulta nuevamente de los documentos mi compañero Luis ya les está enviando los enlaces donde están disponibles en la página de la DIE y hay una consulta que indican si en qué momento van a estar los espacios virtuales estos van a estar de acuerdo a la programación de cada jefe entonces si es necesario que el jefe primero programe la asignatura les asigne ese espacio de aprendizaje a ustedes y posteriormente les va a aparecer ya cargado o habilitado en el espacio virtual creo que la última consulta que tienen aquí es que si les podría indicar nuevamente cuál es la estructura mínima que se espera para este segundo pack intensivo cuáles son los elementos que debe tener esa estructura mínima bien creo que ya con lo que nos mostró el profesor René tenemos más que un ejemplo muy gráfico de lo que debe de tener un espacio virtual entonces dentro de ellos está lo que son los foros la programación didáctica el cronograma de actividades los contenidos de las asignaturas habilitados por unidades o parciales según ustedes estimen conveniente con sus respectivos recursos de contenido ya sea lectura videos audios estos son como los mínimos que debería de tener la asignatura y igual seguir el consejo del ingeniero René que habilitaran las primeras dos unidades la programación didáctica el cronograma y los foros y posteriormente ir trabajando en el transcurso del periodo académico así es no necesariamente que van a tener ya todo listo toda la asignatura completa pero sí tener habilitada esas primeras parcial o primera unidad en la que los estudiantes puedan trabajar mientras ustedes avanzan con el resto de las unidades ¿verdad? Bien ¿cuánto tiempo es aconsejable colocar los exámenes en línea? Porque algunos estudiantes no tienen conectividad y electricidad Sí ayer también abordábamos algo sobre eso y es que lo que se ha manejado hasta ahorita en las aulas o en las clases virtuales es que se programa durante un día un día entero ¿verdad? pero que el alumno pueda decidir en qué horario va a ingresar a realizar ese examen ya usted a través de esa evaluación diagnóstica que realice en ese podría ser un primer momento con ellos para darse cuenta de dónde viven si viven en una zona rural o si tienen acceso a internet cuál es la forma en la que ellos tienen acceso a conexión a internet para poder sondear ustedes y determinar pues hacerse ustedes un juicio de cuánto tiempo van a tener habilitados esos exámenes ¿verdad? porque tenemos que considerar esos aspectos y ser un poco más flexibles de repente ya tenerlos más habilitados entre uno o dos días ver si es viernes y sábado o ver si les facilita qué días son los que se les facilita más a ellos pero estas indagaciones se tendrán que hacer a través de esa evaluación diagnóstica y ustedes poder determinar así el tiempo en el que van a estar habilitados esos exámenes igual si alguien no realizó un examen en la fecha indicada no lo logró hacer y él le explica entonces usted va a poder habilitarle la reposición en el tiempo que está indicado según calendario académico ¿verdad? ya para eso de las reposiciones hay otro se han dado otras capacitaciones y hay tutoriales para que ustedes puedan habilitarle ese examen en tiempo de reposición al estudiante bien hay un comentario aquí que dice considero que debe pedirle a los estudiantes su manera de conectarse a la hora de matrícula bien yo creo que la diferencia entre el primer pack y ese segundo pack intensivo es que ya lleva el componente virtual entonces en teoría los estudiantes que se matriculen en ese segundo pack intensivo ya tienen por enterado que deben de contar con esas herramientas pero igual creo que la recomendación es que se haga esta integración porque puede haber el caso de que un estudiante no tenga el 100% de conectividad todos los días entonces valorarlo pero igual ya los estudiantes ya saben que este es un segundo pack intensivo y virtual si me ayuda el licenciado el máster Luis con las preguntas que están en facebook si hay preguntas igual ya me las habías trasladado pero si hay nuevas preguntas entonces ese sería el momento si en facebook ya quedan evacuadas las preguntas entonces hay una nueva aquí que dice cómo evitar el plagio y copias en exámenes y tareas en estos espacios virtuales ayer les compartíamos que bueno en la parte de exámenes un buen banco de preguntas esto ayuda mucho verdad y el tiempo que tiempo límite en el que usted configura el desarrollo de este examen limitarlo a una hora o dos horas dependiendo de la naturaleza y complicación del examen verdad igual en las tareas lo que podemos hacer es analizar la información que mandan en las tareas en resúmenes en ensayos en investigación copiar un párrafo en el que usted pues considera que se ha copiado lo copia en plagio en punto com y ahí le va a determinar algún porcentaje de donde y los sitios de donde ha sido tomada esta información y en la maestra Ibelice plantea que los exámenes ella los hace en pdf que si habría algún inconveniente creo que la respuesta sería no lo que sí se le sugiere es que usted tenga la evidencia de esos procesos de evaluación entonces la forma de entrega no es que es necesario que sea un cuestionario en la plataforma va a depender del estilo de evaluación del profesor pero si es necesario que quede la evidencia en el campo virtual y bueno están preguntando por si ya tenemos licencia de plagio en la universidad todavía no cuenta con esta licencia pero si es necesario que en las instrucciones de cada actividad de aprendizaje el profesor o el docente redacte esas instrucciones indicando de que si hay plagio en la actividad pues no se le tomará en cuenta o será penalizado ¿qué opinión le merece la práctica de implementar evaluaciones de forma sincrónica y solo por dos horas utilizando la herramienta Zoom que las evaluaciones sean de forma sincrónica pero es que aquí vamos a que esa evaluación de forma sincrónica lo que hay lo que puede hacer es tener una lista de cotejo una rúbrica por si es alguna exposición a que van a desarrollar ellos o intervenciones en tiempo real pero para poder dejar la evidencia usted debería de tener un instrumento de evaluación para que pues se mire de que se hizo y que igualmente tiene la grabación de esa de esa videoconferencia que se desarrolló para alguna evaluación de este modo ¿verdad? Entonces sí quedaría el enlace de grabado y también alguna rúbrica que usted utilice para evaluar esas participaciones igual en el caso que los exámenes los hagan a través de evaluaciones automáticas de Moodle es necesario que creen un banco de preguntas para que esto permita que se pueda mezclar al azar y no les hagan las mismas preguntas a dos estudiantes entonces entre más enriquecido tengan su banco de preguntas menos probabilidades de copiar o de plagio van a tener los estudiantes en las evaluaciones automáticas y sobre los intentos como comparte aquí la profesora Neide que dice que limitarlos a un solo intento así es un solo intento para que pues cuando ya lo terminen se cierra el examen bien creo que estas serían las preguntas que se han planteado el día de hoy agradecemos su participación agradecemos su participación bueno hay una última pregunta dice en el periodo pasado yo manejé el asunto de los exámenes en el comando tareas porque era un examen práctico y lo subían en pdf que si eso está correcto o no se recomienda ya se utiliza ese ese formato en el caso de las asignaturas de contaduría pública por ser exámenes donde van a desarrollar partidas estados financieros ellos entonces lo que hacen es que mandan un examen así en pdf con el desarrollo de los ejercicios lo que se les solicita ellos tienen que hacer ese desarrollo verdad práctico y luego lo suben como que fuera una tarea pero realmente es un examen verdad que tienen que dejar evidenciado un procedimiento y por eso lo colocan como un subir archivo o tarea como usted lo menciona bien hacen una consulta y es relacionado con la semana de capacitación porque la circular hacía énfasis de que del 8 al 12 se iba a desarrollar la capacitación pedagógica de la adecuación didáctica el día de hoy se está abordando un grupo en la tarde se va a abordar otro grupo y mañana dos grupos entonces básicamente esta es la sesión sincrónica en el que se les está abordando los elementos que debe de contemplar esa adecuación de la programación didáctica y mañana no se tienen que conectar para ello si se ha establecido que el día viernes en el caso que ustedes tengan consultas va a haber una sala de consultas para que ustedes puedan plantear esas consultas entonces los formatos ya están en la página de la DIE ustedes los pueden descargar comenzar a trabajar y cuando tengan consultas las pueden plantear el día viernes entonces mañana no es necesario no se tienen que conectar porque mañana vamos a estar con otro grupo abordando la misma capacitación o los mismos contenidos ¿Solo agregar bueno están mencionando mucho el tema de evaluación miren con el segundo periodo la DIE va a proporcionar una capacitación más adelante relacionado al tema de evaluación en línea entonces consultas también podrán ser abordadas de igual forma la compañera Terling acaba de mencionar que el día viernes desde el horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde estará disponible a través de un enlace de Zoom que se va a socializar también así como le llegó este a sus correos para que ustedes puedan conectarse a hacer cualquier tipo de consulta técnica o de carácter pedagógico ahí va a estar el equipo de la DIE acompañando en esa jornada relacionado también a esto las evaluaciones es muy importante que también ustedes pudieron ver la experiencia del ingeniero verdad Amador él pues dejó las reglas claras y establecidas desde el inicio hay una sección allí en la guía didáctica que ahora toca a ustedes atender con mayor detalle estos días que quedan de la semana para que ustedes la trabajen y la puedan trabajar en su aula virtual ya cuando les tenga acceso por ahí sonaban también la parte de habilitación de la creación de las aulas virtuales esto ya está en proceso algunos de ustedes ya tienen acceso a sus aulas no todavía hay que tener un poco de paciencia este proceso se espera que se finalice antes del 23 de junio entonces desde este momento y hasta el 23 de junio se está en proceso de creación de las aulas virtuales para que ustedes estén atentos y puedan iniciar a trabajar ya directamente en plataforma la próxima semana habrá también una capacitación de carácter técnico que se les va a hacer llegar a sus correos nada más así bien muchas gracias por la participación de todos ustedes por haber tomado parte de su tiempo en esta sesión sincrónica de la educación de la programación didáctica en el caso que tengan consultas igual las pueden plantear al equipo de la DIA ya sea en la sesión presencial lo ideal es que vayan trabajando con los documentos que ya están disponibles en la página de la DIA y como siempre estamos para servirles muchas gracias por su participación muchas gracias a todos igualmente feliz tarde a todos buenas tardes un provecho feliz tarde feliz tarde que no que no se hagan la DIA que no se hagan que no